La cadena que le truena La cadena que le truena La cadena que le truena Una transmisión que se ha pospuesto Se ha pospuesto porque La lluvia pues su majestad La inmensa lluvia pues Así nos ha llevado poco a poco Pero bueno Están terminando de acondicionar un poquito el terreno El equipo de los tiros está practicando desde hace como una hora Ya están los jueces por acá Pero bueno aquí estamos Aquí está la cadena La voluntad de Dios es que estemos aquí Nada se mueve sin la voluntad de él Todavía esto está a punto de comenzar Faltan unos cinco minutos quizás Pero voy Voy a entrar Voy a andar buscando una cocina Alguien que te cocine Vea número uno Ok Entonces Resultados que se han producido hasta este momento Hasta este momento Número uno Buenos días Buenas tardes más bien ya Quiero agradecerle a Cayetano El rapidito Medina Que nos está cediendo el espacio De azul De su programa ahorita Y también quiero agradecerle No puedo odiarlo Al licenciado Enrique Castiasoro Que nos había cedido el espacio A las doce del mediodía Sin embargo Producto de la lluvia Esto estaba para las once Después para las una Y ahora a las una y media Y bueno Ojalá que se pueda realizar Por lo menos un juego Número uno Al menos un juego Si volvemos a venir No importa No importa Oscar Voy con el resultado Buenas tardes La buena buena Buenas tardes JJ La cadena que le truena La cadena que le truena Muy buenas tardes A todos Los oyentes De la cadena que le truena Aquí estamos Desde el parque De pelota Yamil Río Jugarte En la ciudad Meridireal de Rivas Listo Preparados Para llevarle Este doble encuentro Entre los Tigres De Chinandella Y el equipo Frente Sur de Rivas Aquí los resultados Del día de hoy Que se han producido Hasta este momento En el juego De Granada En el Roquetadeo Zavala Sandino El equipo de Granada Se impuso Al equipo Caribe Sur En la primera En el primer enfrentamiento Del día de hoy Cinco carreras a cuatro En extra inning En nueve entradas Completas El equipo granadino Se alzó con la victoria Adelantando de esta manera En la serie 2-1 El otro partido Se está desilificando En este momento Está en la parte alta Del segundo episodio En la ciudad de Granada Está lanzando Andy Guido Por el equipo Del Caribe Sur Y Y por Granada En la ciudad De En el Carlos Guerra Con Lindres En Chontales En Juigalpa Chontales Se están enfrentando El equipo de Matagalpa Está lanzando Está lanzando El refuerzo Del equipo de Masaya Fidencio Flores Y Por el equipo De Estelí Vamos Ya le decimos Quién es el pitcher Que está Dibilizando El equipo de Estelí Masaya está Utilizando A Fidencio Flores Veremos En la ciudad En la ciudad En la ciudad De De Chontales En Juigalpa Chontales Está jugando El equipo Toro de Chontales Está lanzando Ahí José Suárez José Suárez Lo hace por el equipo De Matagalpa Y ya decíamos Que Con el equipo De Chontales Lo está haciendo Jackson Vargas Son los lanzadores Que están Actuando en este momento En ese partido En la ciudad De Chontales En la ciudad De Y en Granada Que es otro partido Que se está escenificando En el Roque Tadeo Zavala Sandino Que es el tercer partido De la serie Esa serie está 1-1 1-1 Dos buenas presentaciones Hecho el equipo Caribe Sur El día de ayer Ganó Dos carreras por una En el primer partido De la serie El segundo partido De Extraín En el equipo De Granada Se impuso Cinco carreras A cuatro Se impuso Dos Perdón Dos carreras a una También se Entegó Y fue cinco carreras A cuatro Ahí está lanzando Por el equipo Caribe Sur Donovan Holmes Donovan Holmes Está lanzando Por el Caribe Sur Y por Granada Lo está haciendo Andy Guido Andy Guido Es el lanzador Que es el equipo Granadino Estos son los resultados Que se han Producido Hasta el día de hoy Hasta este momento En la espera De este cuarto partido El equipo Del Móder Y los Tantos Ya realizaron Su serie Quedó Dos Esa serie Entre el Móder Y el equipo De los Tantos Esos son Del Grupo Del Grupo A En tanto El Grupo B El que está El equipo Chinandega Está aventajando En la serie Dos cero Al equipo Del Frente Sur Rivas Recortemos Los dos resultados Del día de ayer Cinco a dos Ganó el primer partido El equipo Tigre de Chinandega Y el segundo partido Lo ganó Una carrera A cero Una carrera A cero En Extraini Ahí ganó Julio Sevilla Y perdió Jordi 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 Olivas Jordi Olivas Perdió por el equipo Frente Sur Rivas El día de ayer El segundo partido Tenemos que nos debiliza Este Que nos depara Este tercer partido De la serie Todavía están haciendo Ajustes en el terreno De juego Están los árbitros Bajo la supervisión De los cuatro árbitros Que actuarán el día de hoy Estos son los Señores Marlon Barquero Que actuarán el home play Neil Casanova En la primera base Douglas Ortiz En la segunda almohadilla Y Marcos Collado Será el Árbitro de la tercera base Todavía están haciendo ajustes El partido estaba programado Para iniciar A la una y treinta minutos Son la una y treinta y cuatro minutos De la tarde Pero aquí estamos Siempre pendiente Con la transmisión De la cadena Que le truena A espera De el inicio De este partido El cielo está bastante opaco Bastante opaco Pero Creo que se van a realizar Primeramente yo Estos dos partidos El día de hoy Adelante JJ La buena buena Bueno es la cadena Que le truena Oscar Avendaño Muchas gracias Número uno Amigos aficionados Por la bendición De Dios Estamos por acá Esto estará Comenzando en breve Ya los jueces Están en el terreno Y esa camisa roja Que usted ve ahí Esa camisa roja Que usted ve ahí Voy a enfocarlo Un poquito más Esa camisa roja Es el Superman De aquí Si yo llegara A tener Yo llegara A tener Un negocio Para que necesitan Un trabajador Esa camisa roja Sería el primer contratado Ese tipo Trabaja Le ha metido Oscar Desde que venimos Porque nosotros Le preguntamos A él Oye Le preguntamos Como a la Antes de las 11 Le preguntamos Le preguntamos Como a la Nosotros venimos Aquí a las 10 No Aquí arriba Venimos Nosotros venimos Aquí arriba A las 10 Venimos A las 10 Y le preguntamos Antes de las 11 A este muchacho Porque esto estaba Inundado de agua Y estaba brisando todavía Le digo ¿Y cuánta gente trabaja aquí? Aquí solo yo Me dice Pero este tipo No ha dejado asoprado Tiene una energía Para trabajar No ha dejado impresionado ¿No? Efectivamente JJ Yo pensé Que era broma De él Cuando nos dijo Solo yo Aquí Yo le vuelo Merengue Solo yo Dice Pero Y yo dije Esto debe ser Debe ser mentira De él Debe venir Otros a ayudarle Al otro Le están pasando La tierra Pero el que riega La tierra El que estuvo Rastrillando El terreno De juego El que estuvo Rayando El que está Aventando la tierra En este momento Ustedes lo están Viendo en la cámara En este momento Es solamente él Es en camisa roja Gorra amarilla Es solamente él Le ha aventado Él tiene una energía Ya quisiéramos Tener esa energía Nosotros todavía Ese muchacho Y no está tan joven JJ Está un poco veterano ya Y sin embargo Se le mira la energía Como que fuera de 20 años Adelante JJ Ese tipo ha volado Para la que da miedo Además de que anduvo Ahí achicándole El agua Y le ha hecho de todo Aquí va a haber juego Porque ese tipo Ha trabajado Como un qué mano Increíble Ese Ese camisa roja Gorra amarilla Ustedes ven con la pala Ahí Donen niegue el cariño Y allá le están diciendo Que todavía está Como medio flojo Le dice Alguien le dice Por ahí Y entonces Allá va El hombre de viaje Allá Hasta allá La va a probar Pero bueno Bueno amigos Aficionados Muchas gracias Lester Luay Siga con toda la actitud Wilfredo Rocha Hernández Así con Javier Caldera Saludos Eduardo Delgado A qué hora No fue ni a trabajar Aquí van a correr bandido Este no fue a trabajar Por estar esperando el juego Silvio Alcides Somarriba Hola Juan José Ya ha enchufado en la cadena Que le truena Muchas bendiciones Leonel Gómez Verónica Vargas Dice también Que anduvo viendo Los tires Jairo Espinosa Dice que den los like No si lo vamos a dar Tranquilo Tranquilo Vamos a dar los like No de los equipos En breve En breve Vamos a darlos No se preocupe Ya los tenemos Los like No amigos Que estamos en vivo En directo Desde el Yamil Río Ugarte En la ciudad De Riva Oscar Avendaño Con los like No de los equipos Para enfrentarse El día de hoy Adelante Para complacer Al amigo Y a todos los amigos Que nos están Sintonizando a través De los 106.9 De los 100.9 Y de la fans base La cadena Que le truena Única Adelante Oscar Con los like No de los equipos La buena buena La cadena Que le truena JJ El equipo Tigre De Chilandé Que actuará Como team visitante Presenta A Oclangir Matamoros En la segunda base Como primer bate Jenga Argenal En el center field Como segundo Mesac Laguna Bateador designado Tercer bate Elian Miranda En la tercera almohadilla Emanuel Trujillo En la primera base Quinto bate Isaac Montragón Ray Fielder Marlon Díaz En la resectoría Luis Huerta En el short stop Amilcar Núñez En el jardín izquierdo Y lo hará El derecho Jesús Garrido Jesús Garrido Es el pitcher Que debiliza A William Juárez Para este tercer partido De la serie De la serie De segunda vuelta Contra el equipo Frente sur Rivas En tanto el equipo Frente sur Rivas Se defiende De la siguiente manera Juan Diego Montes En el center field Como primer bate Edgar López En el short stop Norlando Valle El refuerzo En la primera base Luis Montealto Cuarto bate En el jardín izquierdo Álvaro Acevedo En el En el right Fielder Donald Guzmán En la tercera base Carlos Maliaños Bateador designado Como séptimo Santiago Jiménez Señor Este Santiago Jiménez El padre En la resectoría Deiner López En la segunda base Y el lanzador Y el lanzador Que debiliza Antenor López Es Francisco Robleto Antenor López El manager Del equipo Frente sur Rivas Francisco Robleto El derecho Que debiliza El equipo De Rivas Los árbitros Decíamos Marlon Barquero En el home play Mil Casanova En primera Douglas Ortiz En segunda base Y Marcos Collado En la tercera base Ahí va Superman Va Superman En este momento Vérenlo Obsérvenlo señores Es un señor Como de unos 40 y pico De años Pero tiene una energía Como que fuera De 15 Un chaval Ahí sigue rayando Todavía Yo creo que Vive rayando Hasta en su casa Ese señor Vive rayando Rastrillando Yo creo que Debe ser Trabajador Del ingenio Trabajador jornalero De esos trabajadores Que son incansables JJ Yo no lo he visto Ni beber agua Siquiera Y ha estado trabajando Desde que empezó Solamente él Y después los otros Le fueron ayudando Pero trayendo La tierra Por ejemplo Que la fueron a traer Yo creo que hubiera sido La cabosa Si no hubiera tenido Que ir a traer la tierra También Pero le trajeron La tierra Él empezó a regarla Empezó a rastrillar A secar Ahí va Superman Ahí va Superman Superman Le vamos a decir Este camisa roja Gorra amarilla El Superman Del Yamil Río Jugarte Obsérvenlo Ahí está todavía En pos de De hacer otra cosa Va ahorita Mirá Ahí va a aplanar Va a rastrillar Va a rastrillar Al shortstop Obsérvenlo Obsérvenlo Mire eso que están viendo Nada más Pero allá va él Allá va él Va para el shortstop A rastrillar la tierra Que acaba de echar ahorita Va a rastrillarla Va a tratar de emparejar Un poco ahí Para que no tengan Ninguna complicación Los infielderes De los dos equipos Porque recordemos Que el equipo también Va a defender El equipo de Chinandega En este momento Van a entonarse Las notas sagradas De nuestro himno nacional Están llamando Están formando Los equipos En este momento Para Escuchen las notas De nuestro himno nacional Salve a ti Nicaragua En tu suelo Ya no Tuve la voz De el cañón Y se brille Con sangre De manos Tu gluoso Prendió Mi color Y se brille Con sangre De manos Tu gluoso Prendió Mi color Y En el cojo Santa Paz En tu cielo Cada El Paz Y Tu gluoso Y Tu gluoso Y El Trabajo Es Su Y Tu gluoso Y Tu gluoso Y Tu gluoso Porque Tu Enseñar Tu gluoso Bien Era la nota Sagrada De nuestro himno Nacional El hombre Sigue Rastrillando Ya todavía Sigue Emparejando Mientras Los equipos Se preparan Para Entrar al Terreno De juego El tercer Partido De la serie Esperamos Buena aventuranza Puede que se Desarrollen Los dos Partidos Primeramente Dios Que los dos Partidos Se desarrollen Con Con éxito Un poco Tarde Pero este Es el trabajo Aquí estamos Para eso Estamos El equipo De los Tigres Está concentrado En este momento El equipo Del frente Sur También Se acaba Detender En este Terreno De juego Y va A comenzar El partido Dentro De poco Ya se acerca El receptor Del equipo Frente Sur Rivas Y Adelante JJ La buena buena Bueno Es la cadena Que le truena Número 1 Muchas gracias A toda la gente Que se sigue Reportando Lo estoy viendo Desde Estados Unidos Oscar Osmar Mendoza Villanueva Deportivo Ya estamos pendientes Del inicio Del partido Saluda Muchas gracias Jaime Castillo Está en chonado Ya dice Un abrazo Jaime Yacer Daniel Ramírez Oviedo Toda esta gente Yundel Aguilar Desde Miami Florida Vivan los Tigres Silvio Hernández Hola Saludos Bendiciones Bismar Falcón Saludos Bendiciones Ahí me castigo Y Rivera Rivera dice Dove No se lo entendía Ahí Quilombo De no se que cosa Tremenda Tremendo Personaja Dice Bueno Wilber Huete En sintonía Desde Costa Rica Johnny Ben Saludos muchachos Desde Tampa Florida Johnny Ben En sintonía Como lo Muchas gracias A toda esta gente Que está conectada Con nuestra señal El partido Está a punto de comenzar Quiero preguntarle algo Y me lo responden En la página En este momento Por favor Les parece Que les deje Así como está El tamaño De la imagen De la pantalla Les parece Que se los deje De ese tamaño O se los acerco Porque ahí agarramos Todo el infil Y creo que se ve bien Ustedes solo ponen La televisión Y le agarran Y tiene tremenda señal Oca Mira Ustedes me dicen Ahí Porque si son Matazos A los jardines Solo movemos Para acá Si es Matazos Por el derecho Movemos para acá Pero aquí el cuadro Lo tenemos completo El cuadro interior Voy a pedirle Que me escriban Por la página Un poco más cerca Me dicen Que me pusieron Un poquito más cerca Que les parece Por ahí Ustedes mandan Aquí en la casa De enfrente Oca Recuerda De bañarte Hoy Buena mañana Hoy me bañé A las 4 y cuarto A las 4 y cuarto A esa hora Yo te marqué A las 4 y cuarto A las 4 y cuarto Yo te marqué Verdad Y a esa hora Estábamos nosotros En el baño también Orlando Flores Dice Si está bien Que noticia Es de Ronald Rivera Me dice Ayme Castillo Está lastimado Ronald Ahí está mejor Dice Franklin Bernabé Río Rodríguez Ok Entonces ahí estamos mejor Ahí nos vamos Ahí nos vamos a ir Ahí está bien Dice Francisco Javier Caldera No ahí está bien Donde Donde estamos O donde está ahorita Oclan Germán De amoros Viene a bañar El lanzador Por parte del conjunto Ribense Francisco Robleto El partido De las 11 Comenzando Comenzando Un cuarto Guardo para las 2 A la 1 y 45 Comienza el partido Estimados aficionados Ya se contactó El derecho Se impulsa Lanza Bola alta La primera Lo bueno está En librería Chinandega El mayor surtido Y calidad El menor precio En un solo lugar Está bien Así nos dice Bueno Estamos bien por ahí Ahí vamos a dejar la señal Estos turnos Adquirir una educación sólida Para el futuro colegio Robén Darío Símbolo de la excelencia académica Robleto va al montículo De lado Una vez más Ya se prepara Suelta Le tira Conecta Bastazo Por tercer avance Tiene el ante salista Recoge fácilmente Pasa a primera Y por la vía Y por la vía 53 Marca Estimados aficionados El primer lado del episodio Para sus problemas Conductores Emisión de gas Inspección mecánica En taller Deliberto Flores Autorizados por la policía Y el MTI En el reparto Garmita El turno le va a corresponder A Jim Boong Argenial Exhibe el número 9 El hombre que viene a batear Al círculo Espera Se va a colocar El nuevo mesaje Y por usted espera Distribuidora De supermercado selecto El licenciado Bayardo Romero Orgullosamente 100% Chirategano Osvaldo José Hernández Gina Meléndez Luis Manuel Membreño Silvio Hernández Juan Antonio Ríos Muchas gracias A toda esta gente Maravillosa Que está conectada Con la cadena Que le truena Lanza Bola alta Lanzando Robleto Juego retrasadísimo La lluvia Cae Cae Número 1 Dicen que llovió Llovió en la madrugada Aquí en Rivas Desde anoche En la madrugada Es parte de la mañana Listo el derecho Ya hace contacto Pase limpia Adelantado Delante salista Viene el lanzamiento Le estira Conecta Extraviado Por la banda izquierda Lo van a buscar La pelota Se ve escapando Y finalmente rebota El territorio Foul Wi-Fi En San Cristóbal En la terminal de León El mercadito En Chitandega Y su casa matriz Salida Somotillo Recordar Recordar tu nombre Cuida tu crédito El estadio de Rivas Tiene un Superman No sabemos Cómo se llama Aquí viene el Superman Vale la pena Ese tipo trabaja Ahora está de pasabola Ese tipo trabaja Chequéenlo Cuando usted tenga Un expreso Un negocio Quiere un trabajador Eficiente Que no vuelva a ver el reloj Ni que es hora de la comida Ahí está Ese Superman Listo el pitcher Balmontículo Bateando Jengar Genial El conteo está nivelado Una bola Un extra Y hay un lado Bases limpias Limpieza y transparencia Con el IN Atención Solidaridad Y justicia social Listo el derecho Robleto De lado Completamente Bateando Jengar Genial Hace contacto Lanza Bola alta La segunda Dos bolas Un extra Y la cuenta Saque su cuenta Baterías LTH Comercial Luisa González Antiguo Variadas Media cuadra Hacia abajo Kevin Trojillo Así se mira bien Todo el infil Dice Saludos Desde Somotillo A Irolloa Moncada De frontera A frontera Desde el Guasable Hasta cerca De las Peñas Blancas Listo el pitcher Se prepara Lanza Le tira Favolea La pelota Hacia atrás La cadena Que le truena Única Centro de pintura De Megate Prepara Hasta 5.000 colores Ubíquenos De rotonda Los encuentros 150 metros Al oeste Propietaria Solemita Varela Muchas gracias Y anda feliz Y contento Ni agua Tomado De ese tipo Yo no le he visto Tomar agua Tremendo trabajador Ahí está Lanza Tirándole Descolgado Agarró aire Lo engañó Completamente Para sus problemas Conductores Emisión de gas Inspección mecánica En taller De Niberto Flores Autorizados por la policía Y el MTI En el reparto Carmista Y el turno Le va a corresponder Al nuevo mensaje Tu turno De adquirir Una educación sólida Por el futuro Colegio Rubén Rubén Darío Sí Por la excelencia Académica Respuesto Cárdenas Todo Para equipo Pesado Y agroindustrial Frente Iglesia San Agustín Teléfono 2346 82 23 Cárdenas El que más sabe De repuesto Tengo que tener que dar reposo Si no me lo doy Me voy a fregar Por completo Ando el dolorcito En los huesos Otra vez Te dije Como que era Te dije Que me había agarrado El dolor En los huesos Otra vez Como en las once Te dije Lanza el pinche Le tira Conecta Batazo Peligoso Por la banda derecha Ya El Rey Phil Se está desplazando Elegantemente Está llegando Y la captura Para el tercerado Del episodio Revinieron Un ponchado Cero todo Amigos aficionados Aquí se va Atención La parte Antes del primer episodio En la pizarra Luminosa De repuestos Junieta El juego Se encuentra Atención Armando Nieto El partido Aquí está El conjunto De los Tigres Cero El equipo Frente a sus rivas Vendrá a batear Adelante Chepechu Voy contigo La buena buena Bueno La cadena Que le trae A Juan José Hernández Muchas gracias Hola Que tal Buenas tardes Buenos días Buenas noches Aquí estamos Partido que estaba Programado a las once De la mañana Pero por su majestad La que no tiene Invitación de nadie Como es nuestra madre Naturaleza Estamos entrando Pero lo bueno Que se va a dar el juego Distributora La bendición Ofrecemos Carne fresca Pollo Res Embutidos Y más Visita En el barrio Luis Andorra Y Neira Del cuadro Una cuadra Banco Treinta Para Sal Sur Precios especiales Para pulvería Distributora La bendición Lo más fresco En carne Pídanos Al 86 71 15 80 O al 78 45 87 20 Javier Aguilera Y familia Te atienden Farmacia del doctor Corea La farmacia De la ciudad Del viejo Atendido Por el doctor Corea 7 de la mañana 10 de la noche Todos los días Costado sur Del cuerpo De bomberos En la ciudad Del viejo 8369 68 73 Farmacia del doctor Corea Es la farmacia De todos Los viejanos La niestor Chiradega Diseño Deporte Tecnología Y mucho más Ofrecemos todo En diseño Estamos ubicados Semáforo del Bixne Una cuadra Al norte Dieparas Abaco Llámenos al 5733 77 83 Comercial Esquipulas El material De construcción Y pintura Los encuentras ahí Visitenos Frente Iglesias Esquipulas Eddie Ulloa Detiende Al 8396 79 12 Comercial Esquipulas Vámonos Juan José Hernández La buena buena La cadena Que le truena Chepechu Estimados Aficionados Del béisbol Aquí estamos En directo Desde la ciudad Arriba Desde el estadio Yamiel Río Hogar Del partido Ya comenzó Vamos a la parte Final del primer episodio Parte final Del primer capítulo Transmite la cadena Que le truena Única Bateando Juan Diego Juan Diego Montes Juan Diego Montes Va tirando Tu turno Adquirir una educación Sólida Para el futuro Colegio Rubén Darío Símbolo De excelencia Académica Muchas gracias A los miles Y miles De seguidores De la Fans De la cadena Que le truena Única Que le dan Seguir A nuestra Señal Hace contacto El derecho Alance Trae cantado De calidad Como el grupo Logístico En primer operador De comercio Internacional Calidad Echa servicio Pablo Galindo Saludos De santo Tomás Del norte Esra Santiago Vargas García Lanza Faola Hacia atrás Saludos JJ Dios te bendiga Por ese enorme Fuerzo Que hacen tú Y compañía Por transmitir Una serie Más de los Tigres De Chinandega Como no Thank you Very much Tania Margel Flores Blanco Vamos Chinandega A barrer Los come mango Dice Ahora hay bastante Ya no hay mango Aquí lo que hay Bastante ¿Qué hay? Papaya ¿Ah? Lanza Le tira Faola Hacia atrás Bateando Se encuentra Dalí Hoy le pregunté A Juan Diego Cuando venimos Al estadio Y porque Porque le miré El bigote Le miré El bigote Caído Se le miré Caído El bigote Y le pregunté Y le digo Pero a la hora Del partido Si me le tengo Que aplicar Para que se me Enrolle Ahí como Dalí Entonces Le digo Ah bueno Pero ahorita No lo he aplicado No me dice Que está lloviendo Y se me caga Así me digo Se me escurre Todo Se me escurre Todo Pero yo no sabía Ahí me platicó El secreto Listo Habrá hecho así Rolly Fincher Abriendo partido Se encuentra Milagro de Dios Viene el lanzamiento Trae cantado Que lo cruzó Dice Dice que lo cruzó Amigos aficionados Se va Juan Diego Monte Por la vía del ponche Fuera Su problema Conductores Emisión de gas Inspección mecánica En taller de Heriberto Flores Autorizado por la policía Y el MITI En el respaldo Garnita Saludo a Marlon Burgo Marlon Salamanca Nuestro saludo Cordial A él y a su señora Esa batería Me nos regalaron Ahí Ahora que estuvimos En Miami Voy a platicarla Completo Me iban a regalar Me iban a regalar Un par de camisas Que tallas son Entonces dice la señora Pregúntale Que necesito Entonces Para mi trabajo Necesito una batería Y aquí está la batería Miren Me está resolviendo Aquí está Esa es la batería Que me regalaron Ahí en Miami Marlon Burgo Y su señora Y me está resolviendo Aquí el clavo Porque no estamos En las cabinas Estamos detrás Del home play Y aquí no hay conexión Listo El pincher Lanza Le tira Conecta Rodado Allá por segunda base Recoge limpiamente El intermediario Pasa a primera Y retirado Edgar López Jr. De segunda Primera base Para sus problemas Conductores Emisión de gas Inspección mecánica En taller de Heriberto Flores Autorizado por la policía Y el MITI En el reparto Carmita Doña Ana Luisa Cajina Un abrazo Ahí en Puerto Rico También Muchas gracias Saludas de Cinco Pinos Dice Nelson Javier Arce Soriano José Alberto Salinas También Gina Melende Tania Margel Flores Nuestro saludo Nuestro saludo con mucho precio Toda esa gente maravillosa Gente muy humilde Trabajadora Nuestro saludo cordial A esta hora Bateando se encuentra Amigos aficionados Orlando Valle Luis Botealto Está esperando un turno Y por usted espera Distribuidor en el supermercado Selecto El licenciado Bayardo Romero Orgullosamente 100% El licenciado Jesús Guerrido Milagro de Dios Se prepara Lanza Le tira Conecta Un batazo Rodado Allá Por la primera Mase En el inicialista Tiene ahí Se la pasa Al pitcher Que asiste Y se marca El lado Por la vía 31 3 vinieron 3 se fueron Fuera Sus problemas Conductores Emisión de gases Inspección mecánica En taller Deliberto Flores Autorizado por la policía Y el MTI En el reparto Germita Amigo Ahí va Superman En la pizarra luminosa De repuestos De repuestos El juego se encuentra Atención Superman Armando Nieto ¿Qué pasó? Aquí el juego está 0 a 0 En un inning completo Desde Rivas Aquí está la cadena Que le truena Bendecida Vaya donde vaya La cadena Nunca le falla ¿Cómo llegamos Oscar? Qué bárbaro Increíble Adelante Chepecho Voy contigo 0 a 0 el juego La buena buena La cadena que le truena Juan José Hernández Vamos a brindarle El tiempo correcto La hora Que te brinda Ginipixa Unas 56 minutos En la hora Ginipixa Te invito Que visites En el viejo En Corinto En Chinandega En Agarote Y Malagua Ginipixa Hasta la puerta De tu casa Geoagro Ofrecemos tecnología Bombas y accesorios Agroquímicos Asesoría técnica Herramientas agrícolas Alimentos balanceados Cimentas de semilla Visitenos en la ciudad Del Viejo Iglesia Esquipula 120 Para Zabaco O bien ya menos Saltico 8411 6769 O al claro 7648 8980 Geoagro Cultivando Ideas Para el campo Anda buscando Puebles y Electromésticos Para su hogar Visite Comercial Díaz Romero Contamos con lo más Moderno en Electroméstico En madera Tenemos camas Roperos Comedores Juegos de silla Y todo en la línea Blanca Solo en Comercial Díaz Romero Iglesia San Agustín 30 para Sal Sur La número 1 Y la número 2 Unión Fenosa 12 y media cuadra Hacia arriba Agromar Agroquímicos Y fertilizantes Les ofrece Todo para la agricultura En Chirandega Palí 350 metros Al norte Y en el viejo Media cuadra Bajo Juan José Hernández La buena buena Es la cadena Que le truena Chepechuga Amigos Ambiguos Bateando Se encuentra Elen Miranda Parte alta Parte alta Del episodio Número 2 Está lanzando Atención Francisco Robleto Por parte del Conjunto Ribense El partido Está sin anotación Hasta este momento Ayer los tigres Barrieron El conjunto De arriba Allá en el Efraín Tijerino Mazariego Veremos Cómo le va De gira El día de hoy A los tigres Aquí en el Estadio Yamil Río Jugarte Listo El derecho Robleto Bateando El muchacho Un saludo Para Marcos Strossman Lanza Bola Adentro Lo bueno Está en librería Chirandega El mayor sustido Y calidad Al menor Precio En un solo Lugar Brian Harkin Harkin Con K Bueno Este año Es el año De los tigres Chirandega Dice Harkin Con K Hace contacto Al derecho Robleto Ya se prepara Viene para la goma Le tira Y abanica Este es el primer Strike Una bola Un strike Conteo Parejo Para Pichero Bateador Bateando Se encuentra Elian Mirante Esperando turno Está El tigre Del norte Emanuel Trujillo Se encuentra En el círculo De espera La cadena Viajera Aquí está Estimados Aficionados Vaya donde vaya La cadena Nunca le falla Hasta donde El señor Nos permita Hasta donde El señor Nos debida Número uno Dice aquí Dice Por aquí Hay un mensaje Que decía Vamos por Barriga Dice Vamos por Barriga Dice Gina Melente Dice Saludo El Chocoyo Mayor Dice Experto En contar Aguacate De noches Salva Esa Alguna Conocida El Chocoyo No le entra Ni le va A la bancada Listo El Pichero Se prepara A la izquierda De la antesalista Tiene este Con mucha seguridad El disparo Va a primera Y por la vía 53 se marca Amigos Aficionados El primer Hago del episodio La gente Que ya está En su casa Se está Dando banquete La gente Que trabaja Por la mañana Nada Y se está Disfrutando Del partido Lo pusieron En televisión El Tocayo Allá En Formel Debe estar Tranquilo Disfrutando De la señal Wilber Saludame Eugenio Escalante Desde el Ingenio Monterrosa Fiel oyente Dice Pedro Chaniel Aguirre Saludos De Jackson Tennessee Vamos Tigre Muchas gracias Bateando Se encuentra Emanuel Trujillo Primer avance Quinto En la ofensiva El Tigre Del norte En el uso De la palabra Esta es la señal De la cadena Viajera La cadena Vesbolera Se la puede acercar Un poquito más La gente Le quiere de la cuartita Ahí le va Hace contacto Al derecho Robleto Una vez más De lado Se impulsa Suelta Esquina adentro Le cantan El strike Strike de calidad Como el grupo Logístico Operador De comercio Internacional Calidad Echa servicio El árbitro principal Es Marlon Barquero El doctor Barquero Oriundo De más allá Monte Que arde Muchas gracias A toda la gente Que comparte Nuestra señal Quiero ver Cuanta gente Está compartiendo La señal Cuanta gente Cinco veces La están compartiendo Y que es esa Falta de consideración Solo cinco La están compartiendo 78 comentarios Bla 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 Pero no comparten La señal Y entonces Y entonces En que país estamos Lanza el pitcher Bola de crete Al árbitro Vivo en directo Desde el estadio Yamil Río Jugarte En la ciudad De Rivas Cero a cero El partido Me acabo de acomodar En la sala Y a darme banquete Dice Tocayo ¿Cómo le voy a adivinar Tocayo? Tocayo trabaja De la madrugada Pero trabaja Como africano Para vivir Como Como americano Sí Trabaja como Superman Aquí en el estadio Juan Laro Un saludo Tocayo Siempre agradecido Con usted Por toda la finanza De toda la vida Y tiene una pantalla En la sala Que es del tamaño De la pared Entonces Solo pone el teléfono Ahí Le pone la pantalla Y está tranquilo Dándose banquete Dice Listo el pitcher Hace contacto El derecho A la base Está limpia Parte inicial Del segundo episodio Y ahí Ahora a lo asiático A lo asiático Ahora Lanza Tirándole el tercero Amigos aficionados Del béisbol Aquí se marca El segundo Hago del episodio Para sus problemas Conductores Emisión de gas E inspección mecánica En taller De Heriberto Flores Autorizado por la policía Y el MTI En el reparto Carmita Viene a batear Isaac Mondragón Es el right field Sexto en la ofensiva Del conjunto De los tigres De Chinatrega Estos turnos De adquirir Una educación sólida Para el futuro Colegio Rubén Darío Símbolo De excelencia académica Infección Transparencia Con el INSS Solidaridad Y justicia social El mejor que yo pinto En Nicaragua Lo tiene el Cañita En Chinatrega Con la atención Y servicio de Libri Saluda Marcelino Oconor Que debe estar tranquilo Disfrutando de la señal De la cadena que le truena En directo En Pivo Desde Rivas Allá en la Estación de servicio Panamericana Marcelino Oconor Nuestro saludo Con mucho aprecio A esta hora Lance el pitcher Bola bajita Bola bajita Lo bueno está En Ibería El Chinatrega El mayor surtido De calidad Al menor precio En un solo lugar David Marín Muchas gracias También Toda esta gente Maravillosa Que está conectada Ya estamos compartiendo Me dice Villanueva Deportivo Saludo Villanueva Deportivo Listo El derecho Con toda calma Ya se contactó En el box Una vez más Se prepara Lanza Bola baja Esta es la señal De la cadena viajera La cadena vipolera La cadena que le truena La cadena que le truena Aquí está En el lugar de los hechos En vivo En directo Desde Rivas A las 4 Estábamos bañados El día de hoy A las 4 y cuarto A la misma hora Que se estaba bañando El número 1 Le marco Me estaba bañando Yo también estaba entrando Al baño a esa hora Ya para decirle Que se alistara Y jaláramos Jaláramos tierra Jaláramos kilometraje Listo El pitcher se prepara Lanza adentro Bola Amigos aficionados La tercera pelota Bola sin strike Para Isaac Montragón Hay dos sábados Se fue en la parte alta Del segundo episodio Hombre parece que se pueden jugar Los dos partidos Mira el número 1 Se está despejando Allá viene el azulito abajo Le estoy enfocando a la gente Para que la gente vea Miren Está oscuro ahí Pero eso Eso O la que se le lleve el viento Suelta el pitcher Vamos a ver Le cantan el strike Pero abajo Miren abajo Ya se mira celestito Ya se ve celestito Se ve celestito Celestito para abajo Aquí no Aquí está un poquito nublado Pero aquí en esta parte Que es donde viene la lluvia Se mira celeste Que es para el lado de la frontera Para el lado del concepción El concepción y madera Listo el pitcher lanza Le estira Conecta elevado de faula Hacia atrás Wi-Fi en CTC A San Cristóbal En la terminal de León Albergadito en Chinandega Y su casa matriz Salida Somotillo Recordá tu nombre Vale Cuida tu crédito Variedad de Luisito Ropa, zapatos Y todo en bisutería Frente al back Chinandega Y en el viejo propietario Hanle Villalobos Dulces, clóset, ropa, zapatos Polso y accesorio Estamos contigo En la alcaldía de Villanueva Esta es la señal De la cadena viajera El marisquito Pescados, cocteles Mariscadas y mucho más Llámenos en el centro En el centro del 76 29 60 71 Si va a viajar A verlo con Chumartur Boletos aéreos Cruceros Transmitters de bici Paquetes turísticos Nacionales e internacionales Llámenos al 23 419106 Visítenos En Chinandega Iniciar una cuadra al sur Chumartur Te asesora Antes Durante Y después de tu viaje Aquí está la cadena Con la voluntad del altísimo Dependemos de Dios Hay gente que de repente Cree que depende Depende La gente depende de ellos No Es de Dios Batazo por el short Y en el torpedero Paso a primera Ah, usted en primer avance Y el señor te pone angelito En el camino Que ni esperar Número uno Ahora como el mensaje Que me cayó Ah Amigos aficionados Del béisbol Aquí Tres a batear Un ponchado Se va a entrar y media En la pizarra luminosa De repuesto Juniet El juego se encuentra Atención Fox ¿Qué pasó mi hermanazo Fox? ¿Cómo está César Marqué? El partido está aquí Cero a cero Tigres Y el conjunto Del frente Surriba Repuesto Juniet Tiene todos los accesorios Que tu vehículo Necesita Voy contigo Mi estimado De Chepechú Santos Rivera Aguilera También Bismar Falcón Un abrazo Bismar También nunca olvidaremos La finanza Ya en Phoenix, Arizona Chepechú Voy contigo La buena buena La cadena Esquina Esquina de las pelotas Media cuadra arriba En Chirandega Y Bloquera Flores En el Viejo Frente a donde fue Desmotadora Santana Pídanos Al 88 72 2503 Fabricio Flores Propietario Seguridad Profesional S.A.S.E.C.PRO Empresa de cobertura Nacional Le brindamos Todo tipo de protección Personal Valores Negocio Empresa y protección Es nuestra misión Visiten los antiguos Cine Variedades 20 Telefonos 2341 2980 82 65 28 31 Con Fausto Bustamante Secpro Tu empresa de confianza Adelante La buena buena En la cadena Que le trae a Chepechú Amigos aficionados Del béisbol Aquí vamos a la parte final Del segundo episodio Pateando Se encuentra Luis Montezalto Estos turnos Adquirimos una educación sólida Por el futuro Colegio Rubén Darío Símbolo de excelencia académica Gobierno de San Jorge Y Buenos Aires Apoyando el deporte 44 En Chirandega está cayendo juego Dice Gina Meléndez Que mandemos esa voz Para aquellos lados Me puede saludar A Carlos Medina Desde Chirandega Dice María José de Urbina Con honor con gusto Ya lo hicimos Amigos Parte final del segundo episodio Y bateando Se encuentra Luis Montezalto El partido está Sin anotación Hasta este momento Está lanzando Jesús Garrido Milagro de Dios Por parte del conjunto De los Tigres de Chirandega Le doy una acercadita Ahí les va Un poquito Ahí le va Su pilinchito Su pilcachita Más cerca Ahí Bateando Se encuentra Monte Alto Transmite a la cadena Calatrona única Esto es turno De adquirir una educación Sólida para el futuro Colegio Rubén Terío Símbolo de excelencia Académica Base limpia Limpieza y transparencia Con el insolidaridad Y utilidad social Calgo Box Centroamérica Mercadería Documentos Encubientes Electroaméticos Y más Teléfono 8168 52 64 La segunda Pelota Mala Sin estrés Para el hombre Que está bateando Luis Montezalto Tenemos cobertura También en Estados Unidos En Calgo Box Centroamérica Aquí está la cadena Que le truena Respuestos Cárdenas Todo por equipo Pesado y agroindustrial Cárdenas El que más ha de repuesto Batazo por el Chior Allá Se deslizó La pelota Se fue de cañonazo En la zona corta Del E-Centerfield Y del batazo Para Luis Montezalto Estimados aficionados Hizo un esfuerzo Seré el terreno Número uno Ahí La buena buena La cadena Que le truena JJ Efectivamente El terreno Está súper pesado Ahí Sobre todo En eso Ese manchón Que se mira ahí Ahí estaba Estaba bastante Bastante húmedo El Superman De Yamil Río Jogarte Le echó bastante tierra Ahí Estuvo Rastrillando Y rastrillando Y echó bastante tierra Ahí Sin embargo Está todavía pesado Está pesado También por el lado De segunda base Por el lado De primera Donde están Donde están Esos manchones Allí Donde se siente pesado El terreno En el home play Está pesado También el terreno Entonces los peloteos Tienen que adaptarse A eso Adelante JJ La buena buena La cadena Que le trae La bataza Por el short Tiene short Pasa segundo Un dado El tiro Va a la primera base Y se completa El doble play 643 La ruta Álvaro Cedeo Batea para doble matanza Fuera Sus problemas Conductores Emisión de gases Inspección mecánica En taller Deliberto Flores Autorizados por la policía Y el MTI En el reparto Carvita Tiene a batear Donald Guzmán En tercera base Es tu turno Adquirir una educación Sólida Para el futuro Colegio Rubén Darío Símbolo De excelencia académica Y va al círculo Espera Carlos Maliaños El designado Y por usted espera Distribuidora Y supermercado Selecto Del licenciado Vallardo Romero Orgullosamente El 100% Chinantegano Aquí viene el lanzamiento De Pola La primera Una bola sin extraer El conteo Hay dos aos Parte final Del segundo episodio Juego sin anotación Hasta este momento Transmite la cadena Que le truena En directo Desde arriba En el Yamil Río Sugarte Listo Garrido Lanza Le tira Conecta Batazo Lento Por tercera Tiene El muchacho Pasa a primera Y por la vía 53 se marca Estimados aficionados Del tercerado Del episodio Esto va rápido Atención El duelo de Pichero Está planteado ahí Se van dos entradas Completas aquí En la ciudad de Rivas En la pizarra luminosa De Repuesto Zuchuniec Atención Fox El partido aquí está Cero a cero Tigres Y Rivas Repuesto Zuchuniec Tiene todos los accesorios Que tu vehículo Necesita La gente sigue reportando Ayer los Tigres Barrieron Ganaron los dos juegos En la ciudad De Chinandega A Dennis Vargas Carvajal Envía salud Marlon Baquedano Vámonos Perfecto Adelante Mi estimado José Subí contigo La buena buena Tiene nueve Veintiséis Setenta y ocho Cincuenta y seis Atendemos todos los días Comedor Casa Vieja El gusto Nica Almuerzo Cena Y fritanga Por la noche Que rico Que sabroso Visiten Un gallo Magallo Dos y media Cuadra Hacia el norte Pulpería La bendición Todo para Azucanata Básica Puente Limón Una cuadra Vácuo Atendemos todos los días Vida de campo Asesoría Y consultoría Agrícola Ofrece fertilizantes foliares De la marca alemana Complexal Tecnología Combinada con nutrientes De alta calidad Visítenos en el viejo Frente al monumento De la biblia O bien Llamenos al ochenta y cuatro Noventa y nueve Once diecinueve O al ochenta y seis Veintinueve Noventa y nueve Seventa y cinco Estamos A sus órdenes Autolavado Lazareno Lavado Pateado Champuseado Secado Y pulido De tu vehículo Al frente Estel Coronel Tito Y sus altos Oficiales Atendemos Frente al jet Cocoyambo Club Ambiente agradable Piscina Licores Nacionales Y extranjero Farmacia Santa Teresa Siete cuadras Al norte Ciento diez Para abajo En el viejo Adelante Juan José La buena buena Es la cadera Que le truena Mi estimado Chepechus Lanza el pitcher Le estira Marlon Díaz Conecta Conecta Fao Lanza atrás Marlon Díaz En el uso De la palabra Estimados Aficionados Se juega La parte Inicial Del tercer Episodio Parte inicial Del tercer Capítulo Lanzando Se encuentra Atención Francisco Robleto Parte inicial Del tercer El partido Está sin anotación Hasta este momento Bateando a Marlon Díaz El de Doña Malú Aquí viene el lanzamiento Bola baja Lo bueno está En libertad El mayor surtido De calidad El menor precio En un solo lugar La cadena viajera La cadena Veibolera En directo Desde Rivas Una vez más Lo logramos Estamos aquí Con la bendición Del altísimo Voy a hacer esto Un poquito Para adelantito Número uno Por ahí Quiero ver Lo jalo un poquito Para acá Y ahí nos vamos Estoy narrando Y estoy haciendo cámara También Narrando y haciendo cámara Lanza Strike cantado Strike de calidad Como el grupo logístico En primer operador De comercio Internacional Calidad Hecha servicio Que es lo que miro Que se mira El terreno Como inclinado O está bien ahí Está bien ahí Verá Se mira bien Verá De que me da la impresión De que como que está Un poquito Intimidita La cámara Ahí Me da Me da la impresión Bateando Se encuentra Marlon Díaz Listo El derecho Se prepara Lanza Adentro Mala Atención La segunda Dos bolas Dos extrae Centro de pintura Tdm Cate Prepara hasta 5.000 colores Ubica en una rotonda Los encuentros 150 metros Al oeste Propietaria Zulemita Un saludo bien especial A Chepe Areas Al licenciado José Areas Nuestro abrazo Nuestro agradecimiento Siempre por su apoyo Al licenciado José Areas Muchísimas gracias Chepe Areas Un abrazo Y bendiciones hermano Y que me hiciste Al mudo Que tengo rato de no verlo Lanza El pencha Le tira Conecta Bantazo Allá Por el campo corto Tiene el short stock Recoge Pasa a primera Y por la vía 63 Se marca Estimados aficionados El primerado del episodio Fuera sus problemas Conductores Emisión de gas Inspección mecánica El taller de Heriberto Flores Autorizado por la policía Y el MTI En el reparto Carmita Amigos El turno aquí Le van a corresponder Al licenciado Huerta Hace el short stock Octavo en la ofensiva Bateando Huerta Estimados aficionados Creo que está muy cerca Voy a dejarlo un poquito Estoy viendo aquí En el teléfono En otro teléfono Y lo estoy viendo Como bastante cerca La cosa Y creo que Se mira muy bien Donde lo tenemos ahí Perfectamente Listo Francisco Robleto De lado en el montículo Bases limpias Ya se prepara Lanza, le tira Conecta Machucón de Faola Ahí por la banda izquierda El próximo fin de semana Estaremos el sábado En Carazo En Ginotepe, Carazo Y el otro fin de semana Estaremos en Estelí El día domingo Llega Estelí del sábado Y el otro fin de semana Estaremos En Ginoteca Por ahí anda el asunto Y me han preguntado Si van a llevar partidos A los municipios No creo Porque ahora No hay series de cuatro Ahí en Chinandega Están los costeños Ahí Tienen que jugar En el Efraín Tijerino Lanza Tirándole El segundo strike O sea, no creo Que le vayan a quitar Esta segunda vuelta El Efraín Tijerino Mazariego Los partidos Para llevarlo A los municipios ¿Verdad? Más como estuvo Ahí concurrida Y la gente Asistió Grandemente En el estadio De Efraín Tijerino Y la asistencia Estuvo buena En el Efraín Una de las mejores Entradas de toda la temporada Y el equipo La está peleando Y ayer Sacaron los dos partidos Ayer el hombre grande Del primer juego Fue el Tigre del Norte Con un gran slam Bateando Se encuentra Estimados aficionados Atención Luis Fuerte Esperando turno A Mil Cartuñes Pero usted espera Distribuidora De supermercados Selectos El licenciado Vallardo Romero Orgullosamente 100% Chinandegano Hace contacto El derecho Robleto Partido 0 a 0 Lanza De piconazo El empío Lo bueno está En Ibería Chinandega El mayor subtil De calidad Al menor precio En un solo lugar Limpieza y transparencia Con el insolidaridad Y justicia social ¿Ah? Van apareciendo Varios amigos Que se habían perdido Amigos aficionados Del baseball Esta es la cadena Que le truena La cadena Viajera Por Chinandega Está lanzando Lester Moreno Jesús Garrido Y lo hace Francisco Robleto Por el equipo Ribense Ya se prepara Lanza Tirándole Al tercero Se va por la vía Del ponche ¿Ah? En mi opinión Debería dejar Todos esos anuncios Y saludos Cada vez que termine Cada bateada Y mejor narra En el juego Por favor Dice Ángel Jiménez Lo sentimos mucho hermano Esa es la transmisión De la cadena Hay más transmisiones Puede cambiarse No nos molesta Para nada Porque la gente Aquí nos pone A su mensaje Queremos complacer A la gente También Ahí Jota Está en Itia La señal Me dice por aquí Pomepo No sé qué cosa Dice Buena vista Dice Oye Pacha No sé Santo Rivera ¿Por qué no juega Ronald Rivera? Porque está lastimado Muchas gracias Noel Hernández Muchas gracias A toda la gente Álvaro Noguera Vaya Oye Otro vendrá Otro vendrá En mi casa A mandar Dice Dando Órdenes De cómo quiere Oír el juego Si no le parece Solo bájale el volumen Y lo ve Tipo Chaplin Álvaro Noguera Es duro Saludo Álvaro Noguera En Managua Lanza El pitcher Le tira Y abanica Y que parece Que la primera vez Que nos escucha La transmisión De la cadena Es esa Estamos play by play Sobre la jugada Pero está la imagen También ahí Y yo le leo El mensaje Con gusto Aunque es algo Que le desagrade La transmisión Pues yo lo leo Eso a mí no me incomoda Para nada No hay problema A su opinión Listo El pitcher De lado En el montículo Y hace contacto A lo asiático Otra vez Aquí viene el lanzamiento Bola alta Varios lanzadores Han tomado eso De quedarse Así El estilo De De Ideo Nomo De Furuya De Maxusaka A sus órdenes Coronel Dice Álvaro Noguera Saludos De los ángeles Vamos Tire Elton Nara También Caballazo Tatoazue Especialista En cámara Nítida Señal Que buena cobertura Lanza Tirándole al tercero A ver El segundo O el tercero Número Y el árbitro Que le dice ahora Ah fue faul Ah de gritaron faul Porque está Con dos extraños Está dos extraños Y una bola El conteo Y el veteor Pensaba que iba de viaje También que iba ponchado Pero el árbitro Agarró la pelota Parece que se humedeció La pelota Le entregó Y le hizo deseo No Hizo contacto Muchas gracias A toda la gente Que reconoce El esfuerzo También Que andemos por acá La cadena Ha estado imperturbable En todos los partidos De los tigres De Chinandega En todo Nicaragua En el Atlántico En Río San Juan En Nueva Segovia Ahí hemos estado Con mucho sacrificio Con mucho esfuerzo Lanza el pecho Le tira Está conectando Batazo de faul La pelota rebota Ahí en las gradas Allá va saltando La pelota Ahí va saltando Para abajo ¿La ven? Ahí viene saltando La pelota ¿La ven? ¿La ven ahí? Ahí por la gradita naranja Allá cayó Una gradita naranja Va para abajo ¿La ven? Ahí va la pelota Me lo voy a acercar Un poquito más Ahí quedó la pelota Allá la van a tomar ¿Ven? ¿Quién es el que la va a reír? ¿Quién es ese muchacho? Ese es el ayudante El ayudante El ayudante Lanza el pecho Le tira el batedor Favolea la pelota No hay falla Enriquecida San Cristóbal En la terminal de León El mercadito Enchilandega Y su casa Matriz Salida Somitido Recuerda tu nombre Vale Cuidado tu crédito Álvaro Lógarata Cuchillo Y un masito Le contesta al hombre ¿Viste? Y que al ver Se agarra los pleitos ¿Va? Como el partido 0 a 0 Este es el primer juego Este es el primer juego Así, ¿eh? Esto comenzó A la 1 y 30 y pico Sí, hombre Iba a comenzar a las 11 Por aquí A la 1 y 45 comenzó Listo el pecho El más montículo La base está limpia Bateando se encuentra Atención a Milcar Núñez Hay dosado Se juega el tercer episodio En su parte alta Está lanzando Señoras y señores Francisco Robleto Por el equipo ribense Hace contacto El derecho Con toda calma Ya se prepara Viene el lanzamiento Le tira Faola hacia atrás Respuesto a Cárdenas Todo para equipo pesado Y agroindustrial Prenta Iglesia San Agustín Teléfono 2346 8223 Tengo que darme Reposo Apenca Si no me lo doy Me voy a fregar Tengo que darme reposo Es que ahí no hay gente Dice el amigo Que está yendo al estadio Es que ahí no abrieron Es sagrado Donde está la gente Aquí ve Mira, amigo Aquí está la gente Miren Aquí está la gente Aquí está la gente Viendo el partido Mira, amigo Estoy mostrando Donde está el público Lanza el pecho Le tira la mente Línea sólida De Cayo Nanzo Hacia el jardín central Mientras le estaba Espeña Enseñando a Pompeyo Ahí Cómo estaba el estadio Ese Pompeyo Lo dijo De manera irónica Que aquello no estaba El estadio Porque enfocó La grada Donde cayó la pelota No, hay su gente Así de aquí Acuérdese que este partido Estaba para las 11 Para las 11 Y comenzó la 1 y 45 Siempre Pero hay su gente aquí Viene a batear Oclanger Matamoros Con gerrador en primera base Esperable de calidad Como la motocicleta Que te ofrece Toruño Motor Iglesias San Agustín Media Cuadra Hacia el oeste Propietaria Ingeniera Karen Quesada Hombre en primera En Ferretería Lolita Somos los primeros En el ramo ferretero Antiguo Baleares 25 Para el norte Mi casa queda bonita Bonita Con Ferretería Lolita Bateando Oclanger Lanza Strike cantado Strike de calidad Como el grupo logístico En Prepar Calidad Echa servicio Que increíble La gente Aquí lo tenía Yo no me había fijado Ah era el mío Hay corredor en la Primer avance Hay dos A ese término La gente lo utiliza Incorrectamente Porque a eso Ese calificativo Se le va A las personas Que denunciaban A eso Yo no voy a referirme A eso al aire Pero ese es el calificativo Que se le ven En aquel tiempo Ahora De tal forma Sos tal cosa Y utilizan ese término A mí no me gusta Repetir lo que Todo el mundo repite Yo hablo las cosas Como son Las cosas correctamente Aunque comete errores Soy humano También que comete errores Perfecto no soy Pero alguien ya dice Una frase Y ya comienza Todo el mundo a repetirla No Va William Juárez A platicarla Con el lanzador A ver Con el árbitro principal Número uno La buena buena La cadena que le trena JJ Creo que estaba haciendo Algún movimiento extraño El lanzador Francisco Robleto Y eso llegó A advertirle El árbitro de segunda base Primeramente Que es Douglas Ortiz Y después llegó William Juárez A refutar Con el árbitro principal Con Marlon Marquero Sobre ese movimiento extraño Que está haciendo El lanzador Francisco Robleto Continúa el partido JJ Sigue bateando Otrala y Matamoros Adelante La buena buena En la cadena Que le trena Listo El derecho Se prepara Viene el lanzamiento Le tiran Unita Faol Violento ahí Por la banda izquierda Se tuvo que levantar Un pelotero por allá La pelota va hasta el rincón Allá Ahí se levantó uno Porque la pelota Llevaba el hombro Este Un Faol Violento ahí Por la banda izquierda No hay falla No hay falla En San Cristóbal En la terminal De León En el mercadito En Chinantega En su casa matriz Salida Somotido Recordar Tu nombre Vale Cuida tu crédito Si usted anda En Corinto Le recomendamos Que se instale En el espigote Mejor opción Comparcado seguro Y excelente atención Listo el derecho Robleto Se prepara La lanza Descolgado Le tiró O'Glanger Al tercero Y el público Le comienza a gritar Faola Al árbitro principal Los aficionados Que están aquí Le comienzan a gritar Faola Al árbitro principal Bueno Se ve el episodio Amigos Se ve el episodio Aquí Dos entradas y media En la pizarra dominosa De respeto Yuriel El juego Se encuentra O'Ai Superman El partido Aquí está Atención Cero a cero Tigre Y Rivas Y sigue Superman Trabajando Superman Va a echar más tierra Ahorita en este momento Que parece que está bien movido El terreno todavía Todavía está flojo Adelante Mientras Superman Sigue trabajando por aquí Aquí está Superman Voy a ir con Con Batman Allá A Chinandufi Como dice la lluvia Adelante Cero a cero El juego La buena buena Bueno La cadena que le truen A Juan José Hernández Repuestos y refrigeración Ramón Pilarte Todo en refrigeración Y reparación de aire Acondicionados de vehículos Y refrigeradoras Visítenos en China Andega Cruz Lorena Una cuadra al norte José Ramón Pilate Te atiende Al 81 31, 34, 35, 34 O al 23, 46, 81, 11 Ginny Pizza Te brinda la hora Ginny Pizza Te da la hora Correcta Dos con 26 minutos Es la hora Ginny Pizza El sabor italiano En el viejo En el viejo En Corinto Nagarote Managua Casa Matriz En Chilandega Gallini Pizza Hasta la puerta De tu casa El sabor italiano Autolavado General Costado norte Queza Pela Media Leste Llámenos Al 78 21, 19, 33 Propietario Alfonso Álvarez Toñingue E ingeniero Alfonso Álvarez Junior Creaciones Jet Sigue confeccionando Los mejores uniformes Deportivos De Centroamérica Al frente Al frente Está el gran Marlon Galeano Ciber Frank Atendiendo Con profesionalismo Impresión Fotocopia Asistencia En solicitud De visa americana Servicio De fotos Para todo tipo De eventos Casa Cural Badalupe Una cuadra Al este Media cuadra Al norte En Chilandega Serigrafías Estampados Bordados Computarizado Y sublimación Plantel San Miguel Unabaco Media Al sur Y sector Del Mercadito Santana Media Cuadra Arriba Doña Irsa Méndez Y el rey De la serigrafía Don Omar Hernández Te atiende Veterinaria De occidente Todo en medicina Para tus animales Atiende el doctor Luis Armando Aguirre Esquina Lomanco Dos y media Al norte Juan José Hernández La buena buena La cadena Que le truena Chepechu Estimados Aficionados Del béisbol Esta es la cadena Que le truena En vivo En directo Melkin Chavarría También reportando La señal Muchas gracias A toda esta gente Maravillosa Que está conectada Con nuestra señal Estamos en vivo En directo Desde el estadio Javier Río Jugarte En la ciudad De Riva Reportando Una señal Supernítida Una señal Supernítida Desde Batifit Yasmín Como no Saludos a la gente En Batifit Yasmín Nos han invitado Nos han invitado Varias peces Ahí Pero No hemos podido Aterrizar Ahí En Batifit Yasmín Nos escriben Ahí Edwin Luna Un abrazo Edwin Vamos a ver Que día Aterrizamos Por ahí Por Batifit Yasmín Una bola En el conteo Parte final Del tercer episodio Bateando Se encuentra Carlos Maliaño Listo El pitcher Lanza Le tira Yamanica Y es el segundo Strike 12 Strike Una bola Strike de calidad Como el grupo Logístico En Premar Operador de comercio Internacional Calidad Echa servicio Este es el primer Partido No es el segundo Esto no comenzó A la once Comenzó A la un Y cuarenta y cinco Listo El derecho Agarrido Lanza Toma Para que lleves Toma Para que lleves Se va por la vía Del ponche Atención Amigos Aficionados Fuera Sus problemas Conductores Emisión de gas Inspección mecánica En taller Deliverto Flores Autorizadas por la policía Y en el reparto Calmita Saludeme William Juárez Desde el viejo Estamos en sintonía Dice Grande Liga Aquí Leónel Enrique Blanco Igual Es Chinandega Si los barren Ya no llegan Así es Es que así En todos los estadios Cuando un equipo Los barren La gente se aleja Como de nuevo Maestro Me dice Michael Hácamo Un abrazo Apareció Michael Hácamo Allá En la provincia Te saludamos Con mucho aprecio Y cariño Michael El partido Está 0 a 0 Michael siempre me ha dicho Maestro Y el otro día escribió un artículo Sobre Entonces alguien le puse ahí Un amigo de ahí De León Le pone A todos Le llaman Maestro Y me dio risa Patazo Por el short Tiene el torpedero Pasa a primera Y por la vía 63 retirado Santiago Jiménez Atención amigos Aficionados Aquí hay Atención Dosado Bueno Su problema Conductores Emisión de gases Inspección mecánica En taller De Heriberto Flores Autorizado por la policía Y el MTI Haga el reparto Carmita Deiner López Viene a batear Es el camarero Noveno en la ofensiva Muchas gracias A toda la gente Que nos sigue escribiendo Muchísimas gracias Bateando se encuentra Atención A Iner López Acabo de ver Chocho Ahí está Si ya no me gustó Esta cosa Aquí ¿Quién sabe Que mandaron A decir Que Que la mamá Parece de Álvaro Tiene Tiene cáncer Y le dice Gracias por recordármela Casualmente Acabo de hablar Con ella Por su condición De enferma De cáncer Se te agradece Esa si ya no Esa si ya es dura Mi mamá Acaba de fallecer Hace poco Y Esa si no Batazo en territorio Fábola Va buscando El tibre del norte Allá está Llegando Y la captura Para el lado Número 3 Amigos aficionados Se ve el episodio Aquí Respetémonos Hombre No escribamos Grocerías Ahí Por favor No escribamos Grocerías Por favor Hombre Respetémonos Todos Todos tenemos Madre Yo no la tengo Pues Todos tenemos Familia Todos merecemos Un poquito De respeto Y aquí En la página Incluso Las cosas Que llaman Para veces Para ofender Yo las leo Pero No estoy muy de acuerdo En estar escribiendo Cosas negativas En la página A mí es para eso Esto Amigos Tres entradas Completas Tres completos En la pizarra luminosa Repuesto Junior El partido Está Rivas Rivas Cero Chirandufi Como dice Cero Chepechu Voy contigo Cero a cero La buena buena Bueno La cadena Que le truena Muchas gracias Al gato Darwin Allá Al otro lado El charco Está en sintonía Está enchonado En el tren El gato Darwin Como también Álvaro Javier Quintanilla Al otro lado El charco También Y aquí Adentro Del charco Julio Herrera El conejito Anda en su buceta Ganándose los frijoles Tecnisol Energía renovable Ofrece paneles solares Inversores Cargadores Y cercas solares Para manejo de ganado Tenemos todo tipo De bombas solares Y convencionales Visitenos Gasol Inera Pumel Calvario Dos y media Cuál al norte Llámenos al claro 5805 9195 O bien Altigo 8806 7194 Gerente Propietario Nelson Cisneros En paneles Es Lo primero Distribuidora Tezoatega Lo mejor En carne de res Cerdo Pollo Embutidos Y más Visita Nogazol Inera Santana Mella Cuadra Riva Chinandega Atiende El gran Víctor Mendoza Que está pegado Al tren Al 5502 2775 Víctor Mendoza Quien saluda A todos sus clientes Del campo Y de la ciudad Si está pegado Al tren Y a la cadena Víctor Mendoza Saludos para él Y a todo su personal En distribuidora Tezoatega ¿Qué me dice? Juan José Hernández La Buena Buena Es la cadena Que le truena Che Pechua Amigos aficionados Mateando Se encuentra Che Bunga Arginal Viene el lanzamiento Le tira Conecta Fábal Por la banda derecha Ahora estoy leyendo Ahora estoy leyendo Otro mensaje De Ángel Jiménez Este me gustó Dice Albronoguera Ahí disculpe hermano Por ese comentario Que se mejore su mamá Que bonito es esto Me gustó eso A lo mejor hasta se hacen amigos Nunca se sabe Nunca se sabe Y la vida Nos enseña eso Respetarnos Y respetarnos Y respetarnos Dándole la patita ahí Porque creo No Está muy baja Es que está de lado Está de lado Me disculpa un momentito Que estoy tratando De acomodar bien el trípode ¿Cómo estás por ahí? Me falta un pelito todavía Fíjate Pero bueno Vamos a ver qué pasa Listo el derecho Se prepara en el botículo Bateando Jim Boogergenial Aquí viene el nacimiento Letiramente en línea De Fao El violenta por la banda derecha Voy a mejorarla ahorita ¿Tenemos el micrófono Un momentito? La buena buena La cadena que le trae A JJ Efectivamente Estamos en la parte alta Del cuarto episodio Un imparable Por equipo Han disparado En este momento Bateando Jim Arregenial Segundo bate Del equipo de los Tigres De Chinandega Centerfield Ante el derecho Francisco Robleto Adelante JJ Es la cadena que le traen Ahora sí lo puse En el lugar que quería Que creo yo Que está bien ahí No sé La gente cómo le llegará ahí La imagen Dos bolas Dos de trail Bateando Arregenial Hace contacto El pincha lanza Le tira Conecta un elevado Ahí en el infil Ahí está el antesalita Esperándole la captura Para el lado Número Uno Bueno Sus problemas Conductores Emisión de gas Inspección mecánica El taller de Liberto Flores Autorizado por la policía Y él mete ahí En el reparto Estábamos programados Más o menos Para terminar Número uno Tipo tres de la tarde Tipo tres cuatro Ahora va a terminar A esa hora A las cuatro Va a terminar El primero Sí hombre Bateando Se encuentra El nuevo mesal Ah sí Ana Patricia Anduray Betancur El audio Aquí en California Escuchando dice El audio dice Joto una pregunta ¿Cuándo pincha El refuerzo De los tires? Cuando lo ponga A relevar El manejo En cualquier momento Puede lanzar No se sabe El nuevo abridor Para mí De ser el cuarto abridor Maynor Inlisenkuh Gutiérrez Yo sentaría Un momento A Zapata Dice Álvaro Noera Ah Inlisenkuh Así lo dejamos ya Inlisenkuh Así se queda Lanza Le tira Foul Bateando Se encuentra Atención En el nuevo mesal Estamos en la parte Inicial Del cuarto episodio Del partido Está sin anotación Voy a dejar un momentito El teléfono Vámonos con el partido Ya complacimos A muchos aficionados Gracias Denle compartir A la señal Denle seguir A nuestra página Bateando Se encuentra El nuevo mesal Parte alta Del cuarto inning Listo el derecho Con toda calma Va el montículo Todo el mundo atrás En el cuadro interior La base está limpia Hace contacto Robleto Lanza Bola baja Lo bueno está En librería Chilandés El mayor surtido Y calidad Al menor precio En un solo lugar Aquí le metamos en serio Que esperemos la saludera Vámonos pues Vámonos Cuarto inning En su parte alta Bateando el nuevo mesal El muchacho Espera turno Elian Miranda Y por usted espera Distribuidora En supermercado selecto El licenciado Vallardo Romero Orgullosamente 100% China te gano Listo el derecho Francisco Robleto Se toma todo el tiempo Del mundo Ya se prepara Suelta Bola baja Atención La tercera Tres pelotas malas Un solo strike Ayurado Se juega el cuarto episodio En su parte alta ¿Ah? Parece que se fue la energía No se había apagado la pizarra O realizó la energía rápido ¿Qué fue? ¿Ah? Así Ahí no hay problema Porque nosotros Con la batería Que nos regaló Marlon Salamanca Y Burgo Salamanca Y su esposa Estamos forrados Ahí está la batería ¿Eh? La tengo delante De donde estamos nosotros Y donde nosotros Estamos transmitiendo ¿Ah? Suelta el pitcher strike Cantando El segundo Atención Estamos al máximo En el conteo Tres bolas Dos strike ¿Cómo decimos? Los dos partidos Duran esas baterías Bueno Le costó más de 60 dólares Creo que sí ¿Ah? No te estoy hablando De la capacidad Te estoy hablando del precio Creo que esa batería Le costó más de 60 dólares Este Creo que transmitimos Toda la segunda ronda Y no se aparte Paga Listo el derecho Con toda calma Va al montículo Estoy necesitando Un cargador De carga rápida ¿Sí? Este es cargador Para tener un equipo Cargador Cargador Eso que enchufa De carga rápida Es que he comprado Chapeo De los que valen 180, 200 pesos Lo de carga rápida Lo de carga rápida Son caros Y un cable largo De Samsung Un cable largo De Samsung Estoy necesitando también Listo el derecho Va al montículo Con toda calma Ya hace contacto En el box Una vez más Robleto bateando El nuevo mesac Ahí solamente un lado Cero a cero el juego Lanza, le tira Conecta Ahí un mochuconcito La pelota va con efectito Pero se fue paralelo A la raya de la primera base En zona foul Paralelo Estimados aficionados Del béisbol El partido está Cero a cero ¿Ah? Estamos en la parte alta Del cuarto inning Ponga sus pies En calzado blanco Las mejores marcas Modelos y colores A los mejores precios Síguenos en Facebook Instagram Y también en TikTok Calzado blanco Y el centro de pintura De Mercante Prepara hasta 5000 colores Ubica una rotonda Los encuentros 150 metros Al oeste Propietaria Sulevita Vanela Usted anda buscando Motocicletas elegantes Ahí está Toruño Motor De Iglesia San Agustín Media cuadra Hacia abajo Ahí está Toruño Motor Al frente se encuentra La ingeniera Karen Quesada Listo al derecho Robleto Bateando el nuevo Mesat Ya se balancea Viene para la goma Four Ball Boleto de libre tránsito Estimados aficionados El hombre va rumbo A la primera base El nuevo Mesat Atención En Ferretería Lolita Somos los primeros En el ramo ferretero Antiguo Vargas 25 barras al norte Si en algún momento Ven que la imagen Va un poquito lentita Es que estamos narrando Y haciendo cámaras También De repente De repente La mente no reacciona No está en todo Es difícil El número uno Está notando Y estamos con las cuestiones En la pierna En las manos Porque estamos detrás Del home plane No estamos en la cabina También para tenerle La imagen Que ustedes tienen ahorita Creo que una Una señal nítida Está insuficiente Para ver La señal de la cadena Viajera Si se hubiéramos quedado Allá abajo No creo que estamos Bien aquí Estamos muy bien Aquí Lanza Le tira Yamanica Bateando Se encuentra Elian Miranda Saludos para Marcos Strzman La señal de la cadena Viajera La cadena Bivolera En directo Estimados aficionados Del estadio Yamil Río Jugarte Llevándoles el Baseball De la primera división El torneo Germán Pomares Ordóñez En su edición Número 25 Listo el pitch Obviamente Número 1 Hay corredores En primer avance Ya se prepara Lanza Bola alta Estación de servicio Panamericana Marcelino O'Connor Con atención Las 24 horas del día Marcelino debe estar Disfrutando De la transmisión Tranquilo Elegantemente Y el mejor gallopinto De Nicaragua Lo tiene El Cañita En Chinandega Con esmerada Atención Y servicio Delivery Listo el derecho Robleto Comienza a despegar Prudencialmente El corredor En primer avance El nuevo Mesat Hace contacto Una vez más Ya lanza Bola pegada El conteo Dos bolas Un strike Saque su cuenta Bastería Elete Ancha Comercial Luisa González Antiguo Heria Es media Cuadra Hacia abajo Denle Compartir A la señal Por favor Edixia Pérez Desde Somotillo También Reportando Maruca Salina Carlos Pozo José Matamoro Muchas gracias A toda esta gente Maravillosa Que está Conectada Lanza Bola La tercera Tres bolas Un strike Si es que Doña Ana Patricia Anduray Betancur Nuestro saludo cordial Con mucho cariño En el estado De California Gracias por estar Conectada Con nuestra Transmisión Aquí estamos En vivo En directo Play by play Desde Rivas Gracias a toda la gente Que le ha dado Compartir la señal Ya hay 40 veces Compartido Que bueno Ahora si 40 personas Están compartiendo La señal Dele a seguir A la página Lanza Le tira Paol Y dos personas Nos han metido El hombro Ahorita Para la salida Estamos pidiendo Apoyo Patrocinio Dos dijeron Presentes Después Yo esperaba Más gente Pero todos Dijeron Presentes Los que deseen Sumarse Muchas gracias Muchas gracias Che Perea También Doña Ana Patricia Un abrazo Muchísimas gracias También A los amigos Que deseen Sumarse Para que disfruten De la comodidad De su casa Nuestra señal Se pueden contactar Con nosotros Al 78 29 06 75 A ese número Listo El pitcher Valbox Una vez más Se toma todo el tiempo Ahora el bateador Elian Miranda Listo el pitcher Con toda calma Ahora el nuevo Mensat Amagó con abandonar La almohadilla Pero no Ya se reanudan Las acciones Todo listo Va al botículo Se ve el nuevo Mensat Allá va el disparo Para segunda Seis en segunda Robo de base Para el nuevo Mensat Para la gente Que cree Que es lento Mensat No está tan lento Está rápido Mensat Se acaba de ponchar Aquí Elian Miranda Se poncha Elian Miranda Hay corredor En segunda base Hay dos Sado Esta es la señal De la cadena viajera La cadena Vibolera Con el béisbol Hay base Por bolo Intencional Para el Tigre Del norte En este momento Él es el líder En dobles Y es líder En empujada En lo que va En la campaña 70 78 carreras Producidas Casi las 80 Y cuidado Llega a las 100 Producidas Este muchacho Ahí está Novato del año Y cuidado Si los Tigre Son campeones Cuidado Es MVP también Novato del año Y MVP Emanuel Trojillo Van a platicar Con el pitcher Yo le platico Aquí con mi compañero Desde hace 28 años Hagan la cuenta Desde 1996 Estamos trabajando juntos Oscar Avendaño La buena buena La cadena que le truena JJ Efectivamente Los números De Emanuel Trojillo Son contundentes Contundentes Para MVP Del campeonato Nada de MVP Del equipo de los Tigres De China Líder empujador Líder en doble Líder en bases alcanzadas Tiene un montón De liderato Además que es Un tremendo prospecto Para el béisbol Nuestro Para el béisbol Nuestro Lástima que no se le dio La oportunidad En los Juegos Centroamericanos Me hubiera gustado Verlo en los Juegos Centroamericanos Con picheo más exigente Para sacar su potencial Su potencial De este pelotero Oriundo de Somotillo Está conferenciando El Pitching Coast Del equipo de los Frente Sur de Rivas Con el lanzador Francisco Robleto Que ha conseguido Dos bases por bola Las primeras dos bases por bola De este partido Lleva cinco ponches En este trayecto Además ha permitido Solamente un imparable Que es del noveno bate Amilcar Núñez En el tercer episodio Un imparable Ha permitido Pero viene Isaac Contragón Un chaval Bastante Bastante oportuno Recordamos El cuadrangular Con la base llena En el estadio de Somotillo Adelante JJ La buena buena Es la cadena Que le traen Amigos a Misionados Bateando se encuentra Isaac Contragón Lance el pitcher Le cambió la velocidad Le embarcan El primer strike Strike de calidad Con el grupo logístico Prepar calidad Echa servicio Más gente se sigue conectando Ramón Zelaya Ariel Padilla Susan Moreno Bertilda Rentería Joseph Ruiz Michael Hacca Bueno nos ha escrito otra vez Dice que este año Campeones los tantos Y ahí Ya se quitó la camisa Del búder Michael ¿Qué le hiciste la camisa Michael? Listo el derecho Se prepara Viene el lanzamiento Le tira Conecta Foul Por la banda derecha Y la pelota otra vez ahí Donde la zona que está cerrada Allá va la pelota saltando Y allá va El ayudante El ayudante Dice el número uno ¿Quién es ese muchacho? Es el ayudante El ayudante Es el bandido El muchacho Se mira bien callado Bien tranquilo Mira que No le veo bromear Ni nada Hace su trabajo Bateando se encuentra Isaac Contragón Estamos en la parte alta Del cuarto episodio Hombre Se viene poniendo lluvia Número uno Se viene poniendo lluvia Y le voy a enfocar Hay tiempo pedido Por parte del bateador Le voy a enfocar rapidito Mira donde se miraban las nubes Celestita Mira como hasta ahora Ah Oscuro 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 Miren que horrible Van a caer tortugas Aquí el día de hoy Listo el derecho Para el montículo Otra vez Ojalá que se termine este primero Lanza Bola alta Primero uno Primero uno Por lo menos un partido Que saquemos Muchas gracias a toda la gente Maravillosa Que siempre nos escribe Saludos Juan José Doña Ana Luisa Cajina Saludos Y muy agradecido Doña Ana Luisa Un abrazo José Ruiz Cómo va el partido Corazón Me pone ahí Cero a cero Corazón Listo Ya lanza Arrastrado el envío Porque eso es lo que dice ahí Verá Cómo va el partido Y un corazón Un corazón partido Como Alejandro Sanz Saludos de Corito Señal perfecta Raimundo Sandoval Marvin Zamora No ande remando en seco Papa los tigres de Chinandega Serán los campeones Le dicen ahí A otro amigo Que le están A Michael Le están deportiendo No ande remando en seco Le dice Remando Te acuerdas No ande remando Ya sabe que remando Con M Listo el derecho Va el montículo Vamos a ver Saca el piel El lanzador Voy a dejar el teléfono Al lado Con el partido Mejor aquí El conteo está Dos bolas Dos estrellas Y dos sado El juego está Cero a cero Dos abordos Por los tigres de Chinandega Se juega la parte alta Del cuarto inning Está lanzando Francisco Robleto Por Chinandega Lo hace Jesús Guerrido Listo Robleto Va el montículo Bateando El muchachito Mondragón Ya suelta Lanzamiento alto Pierde la pelota Del canche La viene a recuperar Y avanzan Los corredores A tercera Y segunda Avanza Respectivamente Y como diría El pajarito Salazar Que en paz Descanse Esto le está saliendo Más chiche Que tirarse Una cuba De tiste Con una cosa Diurna Del viejo Ah Ese es el comentario Ese es el comentario Del pajarito Muchos lo recuerdan Al pajarito Tenía muy buena voz A ver Muy buena voz Tenía el pajarito Esta es la señal De la cadena Viajera La cadena Bifolera Estimados Avisionados Se juega Atención La parte Inicial Del cuarto Episodio Hace contacto El pitcher Con toda calma En el montículo Aquí están los tigres Y aquí está la cadena Desde arriba Lanza Le tira Conecta Fáula Por la banda Y aquí está la cadena Y aquí está la cadena San Cristóbal En la terminal De León El mercadito En Chinataca Y su casa Matriz Salida Somos tí Y recordá Tu nombre Vale Cuidado Tu crédito Y aquí está el platanal Señal clarita Dice Javier López Excelente transmisión Juan José Rosa Nájera Saludos Doña Rosa Nájera Allá en el cañita Que atendió Inlegantemente Al número uno El día de ayer Gracias Gracias Muchas gracias Doña Rosa Muchas gracias Estaba excelente Sí hombre Le salvó la vida Ese muchacho Cinco minutos más Y se muere Si no le ha sacado eso Al número uno Saludos Doña Rosita Nájera Allá en el cañita A José A los propietarios Del cañita Nuestro saludo cordial A todo el personal Al Chele Al serio también Al serio Saludos al serio Bateando se encuentra El conjunto De los tigres De Chinandega Hombres en tercera Y en segundo avance Bateando Isabel Montragón Vámonos Listo el pitcher Va el montículo Robleto Se prepara Lanza Le tira Conecta Batazo De Fauna Allá por la banda izquierda Los tigres de Chinandega Ganaron ayer Los dos partidos En el Efraín Tijerino Mazariego Y aquí están a punto De irse arriba En el marcador El juego está Cero a cero Pero miren Lo que viene Por aquellos lados Ah Sí hombre Ojalá que sea Como la canción Lo que el Como la película Lo que el viento Se llevó Protagonizada por Claire Gable Y Vivian Lee Listo el derecho Ya hace contacto Lanza De Tirú Al tercero Y se lo llevaron Por la vía del ponche A Isaac Botragón Estimados aficionados Fuera sus problemas Conductores Emisión de gas Inspección mecánica En taller de Heriberto Flores Autorizado por la policía Y el MTI En el respaldo Carmita 69 Picheo Lleva ya Atención Nando Gril Rancho Campestre Con variado Y exquisito Menú Parcado seguro Y buena atención Vamos donde Nando Gril Se van tres entradas Y media En la pizarra luminosa De respuestas Juniak El juego está Atención Armando Nieto El partido está Dos de Superman El juego está Cero a cero Tigres Y Rivas Respuestos Juniak Tiene todos 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 Los accesorios Que su vehículo Necesita Nuevos de paquete Si no pregunten A Luis Soto Que ahí va a comprar A respuesta Juniak Chepechú Voy contigo Cero a cero Aquí la cosa La buena buena La cadena Que le truena Juan José Hernández Bloquera Carmita Bloque huecos Y sólidos Decorados Arena Cemento Y piedringue Lavalleros Grandes Y pequeños Postes Para cerca Llámenos A los 88 86 72 23 En Bloquera Carmita César David Chavarría Te atiende Calero Máster En sistema Eléctrico De tu vehículo Mucha experiencia Y escáner Con tecnología De punta Visiten Los Quintas Rosa Media Cuadra Leste Visite Calero Guagua Su tienda De conveniencia En el bypass De Chilandega Y frente al Picacho Con excelente Atención Galgo Box Próxima Salida Este 26 De julio De Panamá A Nicaragua Galgo Box Su encomienda Con mucha confianza Con Galgo Box Celsarria Ventas de teléfonos Accesores Reparación Liberación Flasheo Y más Celsarria Número Uno Frente al Parque La Rosa Y Celsarria Número Enacal Veinte balas Hacia arriba Necesitamos Personal Masculino Y femenino Celsarria Número Uno Y número Dos Miguel Mendoza Y Francisarria Te atiende Adelante Juan José La Buena Buena Es la cadena Que le traen A Chepechú Es la cadena Que le traen Estimados Aficionados Aquí vamos A ir A la parte Final Del cuarto Episodio Viene Juan Diego Ponte Que se ponchó Tirándole Su primera Oportunidad Es tu turno De adquirir Una educación Sólida Para el futuro Colegio Rubén Darío Símbolo De excelencia Académica Edgar López Junior Val Círculo Espera Y por usted Espera Distribuidores Supermercados Selectos Sí La señal De la cadena No es que hay gente Que no reporta No escribe mensaje Pero lo están viendo No dicen nada Pero también Saben que la señal Está aquí Que la señal Que está en vivo Es la cadena Que le truena Y están conectados Con nuestra señal Eso sigue Número uno Tranquilo Aquí me dice Aquí Santo David Rueda Espino Buenas tardes A todos Bendiciones Como va el juego Va 0 a 0 Amigo Me gusta Un gusto Saludarte Juan José Desde Miami Lionel Malta Lance El pinche Le tira Con el tabatazo Por tercera Tiene Pasa primera Y por la vía 53 Marca Amigos El primer Ago del episodio Si es que Muchas gracias Lionel Malta Lionel Malta Que hay Bozón Lionel Malta Bozón Yo conozco Malta Pero no se No se No se Si eso Saludos Desde el Sauce Gadito Martínez Saludo El profesor Marco Riva Antonio Cardoso Saludo A la familia Cardoso Hasta el viejo Muchas gracias Lionel Malta Tal vez Me escribía Al teléfono Después 78 29 06 75 Ahí está En la pantalla 78 29 06 75 El torno Le corresponde Aquí a Edgar López Es el choro Stock Es el segundo A la ofensiva Jesús Garrido El hombre Que está lanzando Ya pone el pie En el box Ponga su pie En calzado blanco La mejor marca Modelos y colores A los mejores precios Lanza Bola pegada Una bola No hay Extra El conteo Ayunado Se juega La parte final Del cuarto capítulo Dragonfly Delicioso Menú Y excelente Atención Con almuerzo Ejecutivo Y noches Inolvidables En Plaza Farallones Listo El derecho Agarrido Lanza Bola Baja La segunda Dos bolas Sin extrae Mi hermano Chuno Blandón El hombre De los churros Los pasteles Que después Descansen Me decía Narra vos Solo vos Narra el juego Hombre Me decía Y que crees Que tengo vergante De que Hombre Y ahí No me salió La vida En el río San Juan El otro día Me narré Los cuatro juegos Solo Con la afectación Que andaba En las muelas Daba dos muelas Picadas Y le digo No aguanto Porque salí Con la boca Inflamada Me volé Dos juegos El sábado Y dos juegos El domingo Horriblemente Lanza El pitcher Forbol Para Edgar López Jr Más rumbo A la primera base Atención En Ferretería Lolita Somos los primeros En el ramo Ferretero Antiguo Vargas 25 Paras al norte Mientras el señor Quiera y nos permita Viajar Y estar en los estadios Ahí vamos a estar Este es nuestro trabajo Esta es nuestra pasión Esto es lo que nos agrada Esto es lo que nos da vida Porque lo llevamos En la sangre Cuñado El béisbol Nosotros lo llevamos En la sangre Estimados Los aficionados Del béisbol Bateando Se encuentran Orlando Valle Marlon Allala Salud JJ Te veo aquí En Managua Un abrazo Marlon Marvin Néstor Saqueira Bendiciones hermano Amén La recibimos Muchas gracias A toda esta gente Maravillosa Lanza el pitcher Estrá encantado De calidad Como el grupo Logístico En Primar Calidad Echa servicio Bateando Orlando Valle Buen muchacho Orlando Y lo que son las cosas No lo escogieron No lo agarraron En la escogencia Para el otro muchacho Ya no viene arriba Y para lo llamar A él Es tener la gracia de Dios Tan simple como eso Y aquí sigue trabajando Bateando Orlando Valle Corredor en primer avance El buen muchacho Orlando Se prepara Lanza Le tira 40 batazos La pelota De la almohadilla La va a recuperar A mano limpia Atención El muchachito Segunda avance Oglanger Jugando vivo Que reflejo Lo de Oglanger Como la fue a recuperar Después vino el disparo Hasta la tercera avance Tiró a tercera Allá Recepcionó La pelota La ante esa lista Elian Miranda Y bueno Hay hombres en segunda En primera avance La buena buena La cadena que le truena JJ Me recordó La asistencia De Derek Jeter Esa asistencia Que acaba de hacer Oglanger Matamoro Una bola que impactó En la primera almohadilla Saltó Iba en dirección Hacia el Rai Binder Sin embargo Como una gacela Se adelantó Oglanger Matamoro Y logró hacer La asistencia Propicia Para que el corredor De Edgar López No cogiera otra base No llegara hasta la tercera A la tercera almohadilla Ya en posición anotadora Ahorita está en posición anotadora Es cierto Pero desde segunda Necesito un imparable Para poder anotar Adelante JJ La buena buena Es la cadena Es la cadena que le truena Amigos aficionados Bateando se encuentra Luis Monte Alto Este es el cuarto bate Un momento grande Para el conjunto Está cero a cero Hasta este momento Dejo el teléfono a un lado Me vengo para acá Vamos a hacer teléfono Narración Anuncio Y cámara Oscar está con la anotación Lance el Pitcher Le tira Y abanica Esta es la señal De la cadena Que le truena Única Dos extraes Cero bolas Hay un lado Hemos tratado de complacer A los amigos Que nos escriben Que envían su salud Y todo esto Pero recuerdo Que un micrófono El micrófono Lo tengo en la mano izquierda El teléfono Lo tengo en la mano Perdón El micrófono En la mano derecha El teléfono En la mano izquierda Pero cuando estoy en la jugada Tengo que poner el teléfono Pasar el mismo micrófono Para la izquierda Y agarrar el pedestal La palanquita Lanza el Pitcher Le tira Con el comatazo Largo Largo Por el E-FIL Duena la Majagua La bula se va Se va Se va Y Truena la pelota Y lo decíamos Momento de propicio Por todos Por arriba Aquí Luis Monte Alto Trueno la pelota Estimados aficionados Arriba El conjunto Tres carreras A cero Número uno La buena buena La cadena que le trena JJ Con conteo de dos strikes Una bola nada más Creo que muy franco Vino en su carrido Vino por el mero centro Del home play No lo desaprovechó Luis Monte Alto Un bateador de poder De reconocido poder En nuestro béisbol Y se le vino por el mero centro Yo creo que tenía oportunidad De manejarlo más De manejarlo más De lanzamiento de desperdicio Para que A ver si se aventuraba Luis Monte Alto Sin embargo Vino por el mero centro Tratando de pasarlo Y esa fue la respuesta De Luis Monte Alto Tres carreras por cero Gana el equipo de Rivas Adelante JJ La buena buena En la cadena que le traen Estimados aficionados Del béisbol Estamos en la parte final Del cuarto episodio Y solamente un lado Con dos strikes Lo tenía Pero se vino por ahí Garrido Danza el pecho Le tira Conecta Batazo Peligroso Allá por el right center field Va a hacer un extra base Pasa por primero Va para la segunda base Va el disparo a la segunda Y está llegando Tranquilamente Hasta segunda base Doblete el batazo Para Álvaro Acevedo Sigue la mata dando Por parte del conjunto Del conjunto Ribense Tres a cero Solamente hay un lado Nadie se levanta A calentar El conjunto de los tigres De Chirantega Está silenciado El campamento Del conjunto De los tigres Con ese honro Kilométrico El viejo Montenalto Tiene poder Cuando la logra Pescar Cuando se encuentra Con ella La hace viajar Se levanta Marlon A ver Marlon A ver Si se levanta Marlon Díaz A platicar Con el lanzador Oscar Aventallo Cualquier airíaca Se equivocó Garrido Pero podríamos decir Que acertó Montenalto También La buena buena La cadena Que le truena Yo creo que si Garrido Está consciente De que él se equivocó Por eso está haciendo Ese gesto Está haciendo gestos De que Se esté culpando Él mismo Porque él sabe Que se equivocó Tenía dos strikes Dos strikes Los dos primeros lanzamientos Contra Montenalto Fueron strikes Después le puso Una bola mala Y después se giró Por el mero centro Entonces él tenía que ver Adelante La buena buena Es la cadena Que le truena Batazo de Givas El right field Dónde al hombre Por tercera Viene para la goma Viene el tiro al corredor El tiro Llegó tarde Está anotando La carrera número 4 El equipo ribense 4 a 0 El partido Imparable El batazo Para Guzmanga 4 a 0 4 a 0 El partido Ahora sí Ahí calentando Alguien En el bullpen Del conjunto De los tigres De Chilandega Se levanta En este momento El zurdo Osvaldo Mairena Va a cruzar La raya De Cal Va a platicarla Con el lanzador Número 1 Al menos Va a tratar De calmarlo Un poquito Porque después De esos surtos Que está pasando Aquí Garrido No es para menos La buena buena La cadena Que le truena JJ No es para menos 4 imparables De forma consecutiva Un imparable Contundente De Norlando Después de una base Por bola Un imparable Contundente De Norlando Valle El cuadrangular De Luis Monte Alto Doble de Álvaro Cebedo Lo emula También Donald Guzmán Con imparable Hacia el jardín Derecho Empujando La cuarta Carrera Yo creo que La entrada De Osvaldo Mairena Es prudente En este momento Porque Entra a sacarlo Del ritmo El ritmo Que tenía Garrido Garrido Está como Desesperado Tratando De dominar Sin embargo Lo saca Del ritmo Saca del ritmo También a los Bateadores Que saben Con qué Con qué Con qué Está viniendo Garrido Y esa fue La intervención De Osvaldo Mairena En este momento A platicarla Con Jesús Garrido Para que se calme Que se calme Que tome las cosas Con paciencia Y trate De pichar Su juego Él venía lanzando Los primeros Tres innings Muy bien Sin embargo Aquí se le ha caído El picheo Sobre todo La localización De los lanzamientos De los lanzamientos Walter Walter De la unión americana Saludos Walter El partido Está 4 a 0 Ganando el conjunto Ribense La señal De la cadena Viajera Aquí está Lanza Bajita Y adentro Mala Aníbal Yo desconozco Esa vaina Lanza el pitcher Forbol Boleto De libre tránsito Ahora el conjunto Ribense Va a colocar Corredores en segunda Y en primera base Hay solamente una Estimados aficionados Eso que me puso Luis Vargas No lo puedo leer Al aire hermano Porque no Ya lo he dicho Eso varias veces En la transmisión Y no quiero Que se vayan A malinterpretar Las cosas Te agradezco Si el mensaje Y lo entiendo Pero ya eso Ya lo he reiterado Varias veces Si vuelvo a repetir Eso van Crez que estoy Con campaña de algo No quiero Absolutamente Nada de eso Pero muchas gracias Por tu mensaje Aquí está La cadena viajera En directo Bateando Se encuentra Atención Santiago Jiménez Abaricó la brisa Y es el segundo Estray Hay solamente un lado Obre en segunda Y en primer avance Gana el equipo Ribense 4 a 0 Listo El derecho Jesús Garrido Vuelve a la caja El bate duro Miguel Ángel Rodríguez García Muchas gracias Francisco Fautino Álvarez Muchas gracias A toda esta gente Que nos escribe Se le escapa La pelota Alcancher Aquí Hay igual Pitch Lanzamiento De controlado De Garrido Será la hora Número La buena buena La cadena que lectura En la JJ Lo estoy viendo Desesperado A Jesús Garrido Además que está Lanzando Muy seguido Muy seguido No toma su tiempo O sea Trae un ritmo En los primeros Tres episodios Un ritmo Un ritmo calmo Ahorita está Desesperado Está lanzando Y no está poniendo La bola Donde él quiere Entonces Está súper descontrolado En este momento Jesús Garrido A la postre Que ya tiene Dos corredores En circulación En posición anotadora Los dos con un out 4-0 perdiendo Y creo que Solamente debe darle A mi parecer Este bateador El manager William Juárez Adelante JJ La buena buena En la cadena Que le flera Batazo Allá entre Choy Y tercera La pelota Se va a decir Viene otra Para la goma Imparable El Batazo Estimados aficionados 5-0 El partido Se levanta William Juárez Con el carnet En la mano Allá va Juárez Esto va a ser todo Para Jesús Garrido Oye Están poniendo Buena música Va Juárez Con el carnet En sus manos Esto va a ser todo Para Jesús Se lo van a llevar Chepechu Voy a ir contigo 5-0 El partido Víctor López Víctor López Víctor López Viene a relevar Si ese es el que viene Chepechu Voy a ir contigo Se va a agarrir Desde el partido 5-0 Adelante Chepechu Voy contigo La buena buena Bueno la cadena Que le truena Juan José Hernández Al ritmo De los Zabalales Y los Corraleros Del Majahual Allá en el estadio Yamil Ríos Ugarte Distribuidor a la bendición Ofrecemos carne fresca Pollo, res, cerdo Embutidos y más Visitenos Barrio Luis Andura y Neira Del cuadro Una cuadra Bajo 30 barras al sur Precios especiales Para pulverías Distribuidor a la bendición Toma fresco en carne Pídanos Al 86-71-15-80 O al 78-45-87-20 Atendemos Todos Los días Farmacia del Doctor Corea La farmacia de la ciudad del Viejo Atendió por el Doctor Corea Medicamento fresco y barato Usted llega con su receta médica Y ahí mismo Le damos el medicamento Que usted anda buscando Estamos esperando Costado sur del cuerpo de bomberos En la ciudad del Viejo 7 de la mañana 10 de la noche 86-69-68-73 Farmacia del Doctor Corea Es la farmacia De todos Los viejanos Dani Store Chirandeca Diseño, deporte, tecnología Y mucho más Ofrecemos todo En diseño gráfico En sublimación Tazas, camisas Termo Retratera Gorras Uniformes deportivos Y más Ubíquenos Semáforo del Bisne Una cuadra al norte Llevará a Baco Llámenos al 57-33-77-83 Dani Store Chirandeca A sus órdenes Comercial Esquipula Todo en material De construcción Y pinturas Visiten En oferta Iglesia Esquipulas Eddie Ulloa Se atiende Al 83-96-79-12 Comercial Esquipulas Geoangro Ofrecemos tecnología Bombas y accesorios Agroquímicos Agrícolas Asesoría técnica Herramientas agrícolas Alimentos balanceados Y ventas de semillas Visiten Ciudad del Viejo Iglesia Esquipula 120 para Zabaco Llámenos al 84-11-67-69 Tico O bien el claro 7-6-48-89-80 Geoangro Cultivando Ideas Para el Campo Adelante Juan José La Buenabuena En la cadena Que le trae Chepechú Estimados aficionados Del Béisbol Aquí vamos a la parte Estamos en la parte Parte final Del corte episodio Que se ha hecho Kilométrica Lanza El derecho Víctor López Bola bajita Las segundas dos Bolas en strike Está bateando Por el conjunto Rivense Deiner López Ya hay un cuadrangular En este partido El noveno Que viene a comparecer Ya vino Todo el Aignoga A batear aquí En esta entrada Hombre en tercera Y en primera base Por el equipo Rivense Lanza Strike cantado El juego está 5 A 0 No 4 a 0 5 a 0 Está el partido Cuando está Iniciado J.J. Hay que quitar Ese juego Un equipo seguro Dice Suelta el pinche Le tira la conecta A batazo Allá Por el short Y le pasa Segundo Nado El tiro Va a primera Seis En primer avance Cuando está El hombre En la tercera La carrera Número 6 Y ahora Si ya se puso Feo para la foto Y peor Para el video Del partido Seis a 0 El partido Ayer ganaron Los tigres Los dos Aquí están perdiendo El primero Ante ayer Ganaron los dos Lo tanto Ayer ganaron Los dos El poder Esa es la pelota Y para el amigo Que me estaba diciendo Hoy Para el amigo Que me estaba diciendo Hoy Que alguien Declaró Un jugador Un pitcher Profesional Lance El pitcher Está conectando A batazo Juan Diego Allá por la zona Corta del jardín Central Viene a toda Máquina El central Está llegando Y la captura Jepungar Para el lado Pero bueno Suena Juan José Comercial Comercial Día Romero Donde el cliente Es lo primero Agromar Agroquímicos Y fertilizante Ofrece todo Para la agricultura Visítenos En Chirandega Palí 350 metros Al norte Y en el viejo Casa Cural Media cuadra Baco Venga Amigo agricultor Agromar Te espera Distribuidoras De pollo El parqueo Pollo empieza Entero Alitas Pechugas Conito Muslo Y huevos Medida exacta Al mejor precio Atendemos parqueo El vicne Propietario Henry Pastrana Y señora Milena López Reyes Adelante Juan José La buena buena Es la cadena Que le truena Es la cadena Que le truena Jepungar Estimados aficionados Señoras y señores Voy a darle Espacio A mi anotador Histórico Por hoy Por 28 años Compartiendo Trabajo Con Oscar Avendaño Oscar va a narrar Este quinto episodio Aquí te saco el primer Batazo rodado Allá por la primera base Tiene el inicialista Retirado Marlon Díaz Sin asistencia En primera base Ayudado Se juega El quinto episodio En su parte alta 6 a 0 Gana Rivas Conjunto de los Tigres De Chinantega Oscar Avendaño Adelante Ya te saco un lado Ya te ayude Relajado hermano Este Relajado La buena buena La cabeza Que le trena JJ No te preocupes Bueno si comete errores Es normal Es normal Estoy comenzando Al bate viene Luis Huerta Luis Huerta El shortstop Es tu turno De adquirir Una educación Sólida Para el futuro Por eso Rubén Darío Símbolo De la excelencia Académica Está lanzando Francisco Robleto Por el equipo De Rivas Batea Luis Huerta Que lleva de 1 a 0 El día de hoy Se ponchó En el tercer episodio Lanza el pitcher Elevado Un elevado Por el En la zona Favos De la tercera base Y la captura La captura De la tercera base Donald Guzmán Para el segundo Abo En la pizarra Fuera su problema Conductores Emisión de gases Inspección mecánica En taller de Heriberto Flores Autorizado por la policía Y el MTI En reparto Carmita El turno le corresponde A Milcar Múñez El único Que ha conectado Imparable Por el equipo De los Tigres De Chinandella Es jardiner Izquierdo Noveno bate Es tu turno De adquirir Una educación Sólida Para el futuro Colegio Rubén Darío Símbolo De excelencia Académica Ahí se prepara Francisco Robleto Ahí viene el lanzamiento Strike cantado El primero De calidad Como el grupo logístico En Prepar Calidad hecha a servicio Un strike Y cero bolas Dos aves En la pizarra Para Amilcar Núñez Viene el lanzamiento Y golpeado Lo impactó Lo impactó En el costado De izquierdo A Milcar Núñez Y en este momento Es El primer golpe Que propina Francisco Robleto Hombre en primera En ferretería Lolito Somos los primeros En el ramo ferretero Antiguo variedad 25 barras Al norte Adelante JJ La buena buena En la cadena Que le estrenan Ponerte los días Ahí Viene Matearo Glanger Con corredor En el primer avance Ya hay dos aves Y veremos Cómo puede salir Aquí De esta De esta situación Aquí El lanzador Francisco Robleto Está ganando Con un marcador Favorable Amplio 6 a 0 Adelante Oscar La buena buena La cadena Que le truena JJ Batió Un roletazo De fau Por la Banda izquierda En este momento Glanger Matamoros No hay falla Insecticida San Cristóbal En el terminal De León El mercadito En Chinandella Y su casa matriz Salida Son botillos Y recordá Tu nombre Vale Cuida Tu crédito Coge la seña Francisco Robleto Dragonfly Delicioso menú Y excelente atención Con almuerzo ejecutivo Y noches inolvidables En Plaza Farallones Lanza Bola La primera Una bola Un strike Para los Langer Matamoros Que lleva de 2 a 0 El día de hoy Roletazo tercera En el primer episodio Y Ponche tirándole En el tercer episodio Contra Francisco Robleto Lanzador Que ha lanzado Cuatro entradas Y dos tercios Solamente un imparable Permite En esta oportunidad El equipo de los Tigres De Chinandega Viene lanzamiento Le tira Y faul O'Langer Matamoros Para el segundo Strike Una bola Dos strike No hay falla Insecticidad San Cristóbal En el terminal De León El mercadito En Chinandega Y Casa Matriz Salida Su motivo Y recordá Tu nombre Vale Cuida Tu crédito Una bola Dos strike Dos out El partido Golpe Que propina Que propina En este episodio El lanzador Francisco Robleto Dos golpes De consideración Podríamos decir Este fue de consideración Le impactó Bastante fuerte O'Langer O'Langer Matamoros Que se dirige Hacia la primera Almohadilla Dos corredores En circulación Hay dos Aos Oble de turno Este turno De adquirir Una educación Sólida Para el futuro Colegio Rubén Darío Símbolo De excelencia Académica En este turno Le corresponde A Jen Arreñal Jen Arreñal Center Fielder Del equipo De los Tigres Hay conferencia Del receptor Santos Jiménez Con el lanzador Francisco Robleto Se acerca un poco También Norlando Valle Conferenciar Con el lanzador A calmarlo Un poco Para que Tome las cosas Con calma Está ganando Seis carreras Por cero Hay hombre Primera En ferretería Lolita Somos los primeros En el ramo Ferretero Antiguo Variedad De 25 Velas Al norte Centro Detentura TMK Te prepara Hasta 5000 colores Ubiquen los derrotores De los encuentros 150 metros Al oeste Propietaria Suslemita Varela Coge la seña El pincher Francisco Robleto Adivina el lanzamiento Strike Cantado El primero De calidad Como el grupo Logístico En plenar Calidad Hecha Servicio Bateando Jen Arreñal Con corredores En primera Y segunda Dos aves En la pizarra Pierde Los Tigres De Chinaldega Seis carreras Por cero El conteo Saque su cuenta Batería LTH En comercial Luisa González Antiguas variedades Media cuadra Abajo Y en el lanzamiento Leti Seis Se viró el catch A la segunda base Y quedó Seis En segunda El corredor Amílcar Núñez Que se había despegado De Chinaldega La mejor calidad En el pentágoras En el pentágoras Y viene el lanzamiento Francisco Robleto Listo Listo el bateador Ahí viene el lanzamiento Bola Pegada al cuerpo La tercera No le pareció El principal Marlon Barquero El conteo Se va al máximo Tres carreras Tres bolas El próximo lanzamiento Todo el mundo a correr Y en el reñal Nos dice aquí Eliezer Cáceres Saludos a otras De Carolina del Norte A Luis Muguié Y a su esposa Marta Hasta el Bonete De parte de Eliezer Cáceres Como loco Mucho gusto Saludos Al bateo elevado Entre el Rai Center Finis El busca El de los bigotes Juan Diego Montes Y la captura Para el tercer out En la pizarra En esta oportunidad Fueron a batear Tres hombres Dos golpes Y no anotó carrera 86 lanzamientos Tiene acumulado ya Francisco Robleto Se han ido Cuatro entradas y media El partido sigue Seis carreras por cero Favorables Al equipo Frente de sus rivas Sobre los Tigres De Chinantega Adelante Chepechu La buena buena Bueno la cadena Que le trae A mi estimado Número Uno No Ferretería Flores Uno y dos Y Bloquera Flores Ofrece todo Para su construcción Herramientas Electricidad Pintura Cemento Hierro Tubo PVC Mucho más Ferretería Flores Número uno Panadería Morela Media cuadra Al norte En Chinantega Ferretería Flores Número dos Esquina de las pelotas Media cuadra Arriba En Chinantega Y Bloquera Flores En el viejo Frente a donde fue Desmotadora Santana Pídanos Al 88 72 2503 Con Fabricio Flores Saludos para él A su familia Y a todo Su personal Seguridad Profesional S.A.S.E.C.PRO Empresa de cobertura nacional Le brindamos Todo tipo De protección personal Valores Negocio Empresa Y protección Es nuestra misión Visítenos Del antiguo Cine Variedad 20 Barazal Sur Chinantega Llámenos A los teléfonos 2341 29 80 82 65 28 31 Con Falto Bustamante Secpro Tu empresa De confianza Pati Fichas Mí Ofrece Batidos Levanta Masa Muscular Batidos En Defibra Batidos Para Perder Peso Batidos Limpia Colón Y Batidos Para Bajar Abdomen Visítenos De los semáforos De la retirada Dos y media Cuatro al norte Colonia Colonia Roberto González Propietarios Licenciada Yasmina Carvajal A sus órdenes Adelante La buena buena Número 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 1 La cadena Que le trae Chepechu La cadena Que le trae Vamos a la parte Baja Del quinto Episodio Viene Debajo Debajo de ella Hay captura Es tu turno De adquirir Una educación Sólida Para el futuro Colegio Rubén De Río Símbolo De excelencia Académica Se prepara El lanzador Había el lanzamiento Strike Cantado Del primero De calidad Como el grupo Logístico Emplemar Calidad Hecha De servicio El día de ayer Llegamos 25 mil Seguidores De 24 A 25 Pues fue Bastante rápido También Pero ya Hay 25 mil 103 Ya hay 103 Seguidores Más Anexados A la cadena Que le trae En justo reconocimiento Del esfuerzo enorme Que hemos hecho Verdad En nuestro trabajo Línea ya A las manos Del antesalista Se le lleva de aire Atención El muchacho Retirado Norlando Valle En una línea Al antesalista Hay dosados Bueno Sus problemas Conductores Emisión de gas Inspección mecánica El taller Deliberto Flores Autorizado por la policía Y el MTI En el reparto Garmita Viene a batear El hombre Del cuadrangular Luis Monte Alto Es tu turno De adquirir Una educación sólida Para el futuro Colegio Rubén Darío Símbolo de excelencia Académica Al círculo Espera Se va a colocar Álvaro Acevedo Y por usted Espera Distribuidor Y supermercado Selecto Del licenciado Vallardo Romero Orgullosamente 100% Chinante Gano No veo que Vente en café Aquí Número uno Lanza Bola Bajita Para Monte Alto No vente en café Aquí Verdad Cacho Aquí no vente en café Verdad Café Suelta el pitcher Bola Decreta el árbitro Esta es la señal De la cadena Viajera La cadena Bbolera En directo Desde la ciudad De Rivas En el estadio Yamil Río Sugarte Estamos en directo Estimados Aficionados Ya se prepara Lanza Uy Por poco Poneme la aquí Le dice Monte Alto Reclamándole Ahí al lanzador Se están Por favor Se están vaciando Los dogados En este momento Con ese lanzamiento Allá viene Toda la gente De Rivas Y aquí va Toda la gente De Chilandega Los árbitros Le dicen Que se calmen Voy a ampliar Un poquito La imagen Para que vean Todo el panorama El panorama Completo De lo que hay En el terreno De juego Monte Alto Le reclamó Al lanzador El envío Yo creo Que no hubo No hubo Malintención Pero también Entiendo La reacción De Monte Alto Que obviamente El instinto De conservación Un lanzamiento De velocidad Que te pase Acerca Voy a reaccionar Ya se calmó Monte Alto Si aquí lo pueden ver Usted Ya se calmó Monte Alto Parece que le arrosó Si el uniforme Ahí lo pueden ver El número 98 El número 98 William Juárez Estaba ahí En el próximo Al home play También Ya todo el equipo De Chinandega Va a dar regreso Vos sabés Que el Gran del Liga Bueno y en todos los niveles Cuando se vacían Los rogados Hasta los que están En el bullpen Tienen que venir Sabías eso Número uno Tienen que venirse Todo Que estoy en el bullpen Aquí está el monje Venga para acá Todo el mundo La buena buena La cadena que le trae En la JJ Hay que eso se ventila Sabés por qué Porque es un equipo Tienen que ser solidarios Todos Todos por la misma causa Y si hay un monje Tienen que venir Todos a apoyar Tal vez no apoyar A pelear Sino que apartar Por lo menos Apartar A que no se agredan Pues Porque eso tiene que venir A veces Una sola persona O dos personas No pueden encontrar un grupo Entonces tiene que venir Todo el grupo Para apartarse Sobre todo por eso Pues No para que peleen Entre todos Sino que Para apartar Y que Y que no se No se No se llegue a más complicaciones Pues En este momento No hubo expulsado No hubo nada Los árbitros Se están reuniendo En este momento No sabemos Que van a conferenciar Pero Creo que no hubo Malintención Del lanzador Víctor López Ni tampoco Luis Monte Alto De estar consciente De que Eh Aló Sí Debe estar consciente Luis Monte Alto De que De que Perdiendo 6 a 0 Sí Los 4 árbitros Están reunidos En este momento Están reunidos Están Me imagino Que va El árbitro Va en este momento A molestar A los 2 equipos Exactamente Está molestando A los 2 equipos Cualquier otra complicación De ese tipo Va fuera el lanzador Fuera el lanzador Y pueden echarse También al manager De ese equipo Digamos Si por ejemplo Víctor López Golpea A este bateador Ahorita Aunque no sea Intencional Entonces va fuera El lanzador Y puede ir Al manager También Adelante JJ La buena buena Es la cadena Que le traen Listo El pitch Ya se prepara Lanza Le tiras Conectando Un elevado Allá Por la banda Izquierda Álvaro Acevedo La pelota Se escapa Finalmente El territorio Foul Hay falla En la terminal De León El mercadito En Chilandega Y su casa Matriz Salida A su motivo Recordá Tu nombre Vale Cuida Tu crédito Luis Monte Alto Corriendo En primer avance Ahí dos Aos Un strike Solo Bolas El conteo Para el hombre Que está bateando Álvaro Acevedo Ponga sus pies En calzado blanco Las mejores marcas Modelos y colores A los mejores precios Síguenos en Facebook Instagram Y también estamos en TikTok Lanza Le tira línea Tendida de Cayonazo Hacia el left fielder Se está desbordando La ofensiva Del conjunto Ribense Han conectado Hasta este momento Un total De siete imparables Lo derriba Chilandega ¿Sabe cuánto imparables Le lleva? Uno Nada más Y Emil Carduño Fue el El que supuestamente El bate más débil Ese conecta El único imparable Si no le tiran tirando No hay un ron Al equipo de los Tigres Muchas gracias A los miles y miles De seguidores Jairo Duarte Anthony López José Alberto Salina Esta es la señal De la cadera viajera La cadera Béisbolera Bateando se encuentra Donald Gupan Ayer llegó a 700 Imparables En la ciudad De Chilandega Después conectó Otro Lleva a 701 Imparables El día de hoy En el partido Lleva a 702 702 Imparables Lleva ya Para mí La cifra De mil Para mí Es de 1500 Estos son los caballos Es que de mil Hay mucho Es que mil No es que no se Es como de dos mil Imparables En grande liga Hay bastante Dos mil Imparables Pero de tres mil No Tres mil No todo el mundo Listo Listo el pitcher Aguanta Pastora Hace contacto En el motículo Lanza Le tira Está conectando Con elevado Allá por la banda Derecha A toda máquina El right field La pelota Rebotó de cañonazo Yo pensé que le llegaba Cómodamente Están notando la carrera Número 7 El viento Eso es su trabajo Porque aquí Se está viniendo El viento Para este lado Donde estamos nosotros Aquí en la cabina Estimados aficionados Aquí hay hombres En tercera Y en primera masa Por el conjunto Rivense El juego 7 a 0 Cuando termine Esta entrada Le voy a dejar Enfocado Un árbol de naranja Que está al fondo Ese naranja Verdad Un árbol De naranja Que está ahí al fondo Como decía Mi abuelita Celia Que no sé Qué significa Pero lo entiendo Está cundido Qué es cundido Ah Qué Ah Gramaticalmente Qué es cundido ¿No? Bateando Amigos aficionados Carlos Maliaño El juego está 7 a 0 Se puso feo Horrible Batazo allá Por la primera base Tiene el inicialista Asiste el pitcher Y por la vía 31 Retirado Maliaño Para el lado Número 3 Al ritmo de la chola 18 Lanzamiento Amigos aficionados Aquí se van Un total de A ver Cinco entradas Completas La pizarra luminosa De respuesta Y un día Del juego Está 7 a 0 Los tires Caen Entre el conjunto Rivense Voy a ver Voy a ver Si logra Captar ahí La cantidad De naranja Que tiene Ese árbol Si se mira No sé No sé si la ven ahí Pero Estamos haciendo magia Pero ahí voy a dejarle Esa belleza Mira como te hace Ese árbol cargado De naranja Aquí Esa es la imagen Que les dejo Mientras le he trasladado A mi amigo Chepechu Ana Grey Saludos Muchas gracias A toda esta gente Que nos escribe Adelante Chepechu Voy contigo Se avecina tormenta Me dice Juancito Por allá Bueno Si hay tormenta Vamos a pararla Por ahí Juancito En el momento Que me digan Y hacemos el cambio De la maroma Por acá A la de Chepechu La buena buena Bueno La cadena Que le truena A mi querido Cundido De naranjas Allá en Rivas Comedor Casa Vieja El gusto Nica Almuerzo y cena Fritanga Por la noche Visitenos Gallo Macayo Dos y media Cuadera al norte Pulpería La triunfadora Todo para Azucar en hasta básica El polo mayor Y al detalle Puente Limón Una cuadra bajo Te espera Pulpería La triunfadora Abrimos todos los días Vidas de campo Asesoría y consultoría Agrícola Ofrecen fertilizantes Foliares de la marca Alemana Complesal Tecnología Combinada Con nutrientes De alta calidad Visitenos En el viejo Frente al monumento De la biblia O bien Llámenos al 8499 1119 O al 8629 9925 Si hombre bien Se ve en la naranja Está bien cundido El palito Ahí Eso es bendición De Dios Eso es subirse Con una navaja Un cuchillo Arriba Y escoger Las mejores La pelaya Y te la comés Autolavado Lanzareno Lavado Pasteado Champuseado Secado Y pulido De tu vehículo Al frente Está el coronel Tito Y sus altos oficiales Atendemos Fronteljet Se avecina Tormenta Se avecina Tormenta Se avecina Tormenta Oco Jambo Club Ambiente Agradable Piscina Licor Nacionales Y extranjero Farmacia Santa Teresa Siete cuadras Hacia el norte Y ciento Llevará Abajo En el Viejo Llámenos Al ochenta Y dos Setenta Y tres Setenta Y uno Ochenta Y cinco Repuestos Y refrigeración Pilarte Todo en refrigeración Y reparación De aire Acondicionados De vehículos Y refrigeradoras Cruel Lorena Una cuadra Al norte En Chirandega José Ramón Pilarte Te atiende Al ochenta Y uno Treinta Y cuatro Treinta Y cinco Treinta Y cuatro Al veintitrés Cuarenta Y seis Ochenta Y uno Once Juan José Hernández La buena Buena Es la cadena Que le truena Mi estimado Mi estimado El Chebechu Quiero ver Que me mando aquí Juancito Quiero ver Juancito Como no Perfecto Juancito Está mejor Ese que el otro Nuevo lanzador Por parte Del conjunto Por el conjunto Rivense Jordi Oliva Y nuevo Batedor También aquí El rompeolas Bateando Por el nuevo Mensaje Eleva la pelota Ahí ya Con conteo De una bola Y un strike Está esperando El inicialista Y la captura Para el lado Número uno Fuera Para sus problemas Conductores Emisión de gas Inspección mecánica En taller De Heriberto Flores Autorizados por la policía Y el MTI En el reparto Carmita Viene a batear Samuel Padilla Emergente Samuel Padilla Viene a batear De emergente Aquí por el conjunto De los Tigres De Chirandega El partido Está Atención 7 a 0 Oscar Y ahí Si arriba Hace tres carreras En la siguiente Bateada De ella Dennis Vargas Por el Por Elian Miranda Y allá va El círculo Espera también Samuel Padilla Vendrá a batear Por 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 Emmanuel Trujillo Lanza Le tira Y abanica Al primer strike De calidad Como el grupo Logístico A preparar Operador De comercio Internacional Calidad Hecha servicio Gracias el pitcher Bola baja Vamos a seguir Disfrutando De la De la descripción También de Oscar Amendaño Que está Dibutando hoy Como narrador Después de 28 años De la notadora Miranda Viene a Oscar A narrar El día de hoy La buena buena La cadena Que le trena JJ Pateando Dennis Vargas Pateador Emergente Por Elian Miranda Tiene dos bolas Un strike Una en la pizarra Lanzando Jordi Olivas Hay nuevo tercera base También por el equipo Frente Sur de Rivas Luis Fernández Juega por Donald Guzmán En la tercera almohadilla Lanza al pitcher Bola a la tercera Tres bolas Un strike Logo está en librería Chinandega La mejor calidad Y surtido Al menor precio En un solo lugar Nueva Primera En Ferretería Lolita Somos los primeros En el ramo Ferretero Antiguo Variedad De 25 Varas al norte Bola a la cuarta Lanzamiento descontrolado Que no pudo retener El receptor Queda en primera Dennis Vargas Bateador emergente Y viene otro emergente Por el equipo De los Tigres De Chinandega Viene en puñar De emergente Samuel Padilla Por Emmanuel Trujillo Este turno De adquirir Una educación sólida Para el futuro Con el hijo Rubén Darío Símbolo De excelencia académica El pitcher Pone el pie En el box Ponga sus pies En calzado blanco Las mejores marcas Modelos de colores A los mejores precios Síguenos en Facebook Instagram Y TikTok Las bases no están limpias Limpieza y transparencia Con el INSS Solidaridad Y justicia social Repuesto Cárdenas Todos para equipos pesados Y agroindustrial Frente inglés San Agustín Teléfono 2346 8223 Cárdenas El que más sabe De repuestos Lanzamiento Batazo Entre short Y tercera base Se tira el tercera base La bola Solo logra Solo logra Retenerla un poco Y eso hace que Llega esta segunda base Es doble el batazo Doble Exactamente Doble el batazo Para Samuel Padilla Adelante JJ La buena buena Es la cadena Que le truena Sí efectivamente Doblete Viene Cárdenas En manos William Juárez Está sacudiendo Todo el banco Quiere que juegue Todos aquí William Juárez El partido está 7 a 0 Van a traer A Oconor Que no anda bien De salud Que me dio risa Pero bueno Así es la vida En Nueva Segovia ¿Cómo esta guerra hicieron? Le llevaba a decirle Le llevaba a decirle A los anuncios Hombre Así no se dice Así no se dice Que no entendés Bo Le decía a la gente Al anunciador Yo estaba ahí Y le decían Así no se dice Es Oconor Pero a él No le gusta Que le digan así Él mismo me dijo Que es Oconor Su apellido Tiene dos extra Y sin bola Ahorita Milton Oconor El cuarto bateador Emergente Que saca el equipo De los Tigres De Chinandega Se prepara el pitcher Había un lanzamiento Bola afuera La primera Lo bueno está En librería Chinandega La mejor calidad Y surtido Al menor precio En un solo lugar Es la primera amenaza Seria que tiene El equipo De los Tigres De Chinandega Con corredores En tercera y segunda Unao En el lanzamiento Bola La segunda Se padece El conteo Dos bolas Dos detrás Hay hombre Primera En ferretería Somos los primeros En el ramo Ferretero Antiguo A variedades 25 horas Al norte Lanza El lanzador Y Roletazo Inofensivo Por la Raya De la tercera Base En terreno Fago Se mantiene El conteo Dos bolas Dos detrás No hay falla Insecticida San Cristóbal En la terminal De León El mercadito En Chinandega Y su casa matriz Salida De su motillo Y recordá Tu nombre vale Cuida tu crédito En el círculo De espera Está En el lanzamiento Batazo largo Por el center Fila Y va corriendo Hacia atrás El jardinero central Captura Viene el Bicicorre Desde tercera base Y anota La primera carrera Del equipo De los Tigres De Chinandega Fly de sacrificio Para Milton Conor Empujador De la primera carrera Del equipo De los Tigres De Chinandega Elevado Por el center Anota Denny Vargas La primera carrera El turno le corresponde A Marlon Díaz El receptor Este turno De adquirir Una educación sólida Para el futuro Colegio Rubén Delío Símbolo De excelencia académica Se mantiene Corredor en segunda base Samuel Padilla Con dos aos En la pizarra El lanzador Jordi Oliva Permite la primera Anotación Del equipo De los Tigres Lanzamiento Bola mala La primera Marlon Díaz Marlon Díaz Tiene en este partido De 2-0 Jordi Olivas Se prepara En el box Ahí viene El lanzamiento Bola La segunda Lo bueno está En la librería Chinandega La mejor calidad Y surtido Al menor precio En un solo lugar El marisquito Pescado Cocteles Mariscadas Y mucho más Llame a Manuel Centeno Al teléfono 7629 6071 SugarTour Poletos aéreos Cruceros Trámites de visa Y paquetes Turísticos Nacionales E internacionales En Chinandega Diviser Una cuadra sur Teléfono 2341 9106 SugarTour Te asesora Antes Durante Y después De tu viaje Ok ok Tontín Ahí tenemos un encargo Tres bolas Sin strike Para Marlon Díaz Se prepara El lanzador Jordi Olivas Viene lanzamiento Strike Cantado El primero El automático Tres bolas Un strike Dos a uno Siete a uno El partido Ganando El equipo Frente sur Rivas Al equipo De los Tigres De Chinandega Viene lanzamiento Bola alta La cuarta Sigue con su amenaza El equipo De los Tigres En esta parte Inicial Del sexto episodio Lo bueno Está en la librería Chinandega La mejor calidad Y el surtido Al menor precio En un solo lugar El turno le corresponde A Luis Huerta Luis Huerta El short stop Este turno De adquirir Una educación sólida Para el futuro Colegio Rubén Darío Símbolo De excelencia Académica En el círculo De espera Se encuentra Milcar Núñez Por usted espera Distribuidora Y supermercado Selecto Del licenciado Vallardo Romero Orgullosamente Cien por ciento El final de gano El lanzamiento Le tira Y faul Hacia atrás La busca el receptor Santiago Jiménez Pero infructuosamente No logra llegarle Puesto que se va A las granerías Que se encuentran En la parte derecha De este estadio Yamil Río Jugarte La cadena que le truena Transmitiendo Desde El Yamil Río Jugarte En la meridional Ciudad de Rivas Se prepara El lanzador Jordi Olivas Ayer el lanzamiento Bola La primera Una bola Un strike Para Luis Huerta Lo bueno está En librería Chinandega La mejor calidad Y surtido Al menor precio En un solo lugar Lanza el pitcher Batazo Por la tercera base Recoge La tercera base Pasa a segunda Y forzaron Al corredor Marlon Díaz En la segunda Almadilla Para el tercero En la pizarra En esta oportunidad Fueron a batear Tres hombres Por el equipo De los Tigres Un imparable Que fue doble De Samuel Padilla Una carrera Dos quedaron En circulación Cuando se han ido Cinco entradas Y media El partido Está Siete Para el equipo Frente de sus Rivas Una para el equipo De los Tigres De Chinandega Adelante Chipuchú La buena buena Bueno Esa es la cadena Que le truena A mi estimado Número uno Está debutando El número uno Allá En Rivas ¿Ya? Bueno pues Autolavado Occidental Lavado General Cambio de aceite Esprayado Engrase Y todo lo que quieras Para tu vehículo Paliz Media Cuadra Al Sur Estamos a sus órdenes Ginny Pizza El sabor italiano Le brinda la hora Tres de la tarde Cuarenta y seis minutos En la hora De Ginny Pizza Hasta la puerta De tu casa Taller Álvaro Mecánica En equipo pesado Electrónico Y convencional Engrase Con bombas De alta presión Y electricidad Automotriz En general Costado Norte Gazapelas Media Cuadra Al Este Siete Ocho Veintiuno Diecinue Treinta y tres Propietario Alfonso Álvaro Toñingue E ingeniero Alfonso Álvaro Junior Creaciones Jet Sigue confeccionando Los mejores uniformes Deportivos de Centroamérica Al frente Está el gran Marlon Galeano Ciber Frank Atendiendo Con profesionalismo Impresión Fotocopia Asistencia En solicitud Avisa Americana Servicio de foto Para todo tipo de eventos Casa Cural Guadalupe Una cuadra al Este Media cuadra al Norte Serigrafía Tres Estampado Bordado Computalizado Y sublimación Visítenos En Chirandega Plantel San Miguel Una cuadra Baco Media Alturo Y sector Del Mercadito Santana Media cuadra Riva Doña Irza Méndez Y el rey De la serigrafía Don Omar Hernández Te atienden Veterinaria De Occidente Todo en medicina Para tus animales Atendido por el doctor Luis Armando Aguirre Estamos ubicados Esquina de los bancos Dos y media cuadra Hacia el norte Aquí En Chirandega Voy a hacer un rondín Rapidito Saludos para Jorge Y hoy señora Doña Isla María Juárez Catín allá En Nueva Orleans Al gato Darwin Al otro lado El charco Willy El conejito Álvaro Javier Quintanilla Félix El ingeniero Félix Carilla Y su esposa Lucía También para William Quintanilla Que anda en el taxi Vámonos La buena buena La cadena que le truena La cadena que le truena A Chepechú La cadena que le truena Hay cambios En la Defensiva Del equipo De los Tigres De China Los cambios Son Dennis Vargas Que batió por Elian Miranda Queda en el shortstop Samuel Padilla En la primera base Queda en sustitución De Manuel Trujillo Milton O'Connor Que batió por Isaac Contragón Queda jugando El jardín derecho El nuevo lanzador Es Erwin Sosa Se enfrenta En este momento A Santiago Jiménez Una bola Un strike Una bola Un strike Para el bateador De turno Santiago Jiménez Este turno De adquirir Una educación sólida Para el futuro Colegio Rubén Carillo Símbolo de excelencia Académica En el círculo de espera Está Deiner López El segunda base Del equipo Frente Sur Rivas Por usted espera Distribuidor Y supermercado selecto Del licenciado Vallarta Romero Orgudiosamente 100% En China de gano Lanzamiento Bola la segunda Dos bolas Un strike Las bases están limpias Limpias y transparencias Con el INS Solidaridad Y justicia social El conteo está Dos bolas Un strike Saca su cuenta Batería Alete Gacho En comercial Luisa González Antiguas variedades Media cuadra Abajo Batazo Por la tercera base Aceita La tercera base Luis Huerta Tira primera Primera En la pizarra Del 5 al 3 Falla Santiago Jiménez Para Para el primer En la pizarra Primera En la pizarra El turno Le corresponde A Deiner López Este turno De adquirir una educación Sólida Para el futuro Colegio Rubén Darío Símbolo De la excelencia Académica Coge la seña Dragonfly Delicioso menú Y excelente atención Con almuerzo ejecutivo Y noches Inolvidables En Plaza Farallones Ahí viene el lanzamiento Bola la primera Para Deiner López Segunda base Noveno bate Del equipo De los Frente Sur Rivas En Corinto En Corinto Todo en mariscos Carnes y sopa Y en el espigón Tu mejor opción Con parqueo seguro Y de excelente atención Dulce Closet Ropa Zapatos Bolso Y accesorio De 8 y 30 A 5 pm Sistema de apartado Y envíos Contigo a alcaldía De Villanueva El mejor gallopinto De Nicaragua Lo tiene el Cañita En Chinandega Con esmerada atención Y servicio del Ieri Bordarte Chinandega Todo embordado Computarizado Y uniforme Para las empresas De lunes a viernes De 8 a 5 Cerramos de 12 A 1 pm Sábado De 8 a 12 Meridianos En el reparto Montserrat Antiguo restaurante Dos cuadras al norte Dos bolas Cero estrell Para el bateador Deiner López Ahí viene el lanzamiento Del lanzador Erwin Sosa Bola la tercera Tres bolas En estrell Lo mejor no está En librería Chinandega La mejor calidad Y surtido Al menor precio En un solo lugar Las bases están limpias En ferretería Lolita Somos los primeros En el ramo ferretero Antiguo variedad De 25 horas al norte Bola la cuarta Cuatro lanzamientos consecutivos Le puso En la zona Fuera de estrell Al bateador Deiner López El lanzador Erwin Sosa Uno de los lanzadores Que casi no tiene Mucha Mucha actividad En el equipo De los Tigres Sin embargo Aquí con el Marcador bastante Desnivelado Lo han sacado A lanzar Al lanzador Erwin Sosa Uno de los prospectos Sub 18 Del equipo De los Tigres De los Tigres De Chinandega Al bate Le corresponde A Juan Diego Montes Centerfield Del primer bate Es su turno Bola alta Bola alta La primera Para el bateador Juan Diego Montes Lo bueno Estén En lideraría Chinandega La mejor calidad Insultido Al menor precio En un solo lugar Las bases No están limpias Pero Limpieza Y transparencia Con el INSS Solidaridad Y justicia Social Y en el lanzamiento Del lanzador Bola La segunda Dos bolas Un strike Para el bateador Juan Diego Montes Que no ha conectado Imparable En esta serie Ayer se fue De 4-0 De 3-0 De 7-0 Hoy lleva De 3-0 Incluyendo un ponche Para el bateador Juan Diego Montes Primer bate Centerfield Del equipo Frente Sur Rivas El lanzador Erwin Sosa Lanza Bola La tercera Tres bolas Un strike De calidad Como el grupo Logístico En primer calidad Echa servicio No hay falla Insecticida San Cristóbal En el terminal De León En el mercadito En Chinandés Y su casa matriz Salida Somotillo Y recordá Tu nombre Vale Cuida tu crédito Pateando Juan Diego Montes El marcador Está 7 carreras Por una Batazo De favor Por la Paralelo A la raya De la tercera Base El conteo Se pone Tres bolas Y dos Extra Saca tu cuenta Batería LDH En comercial Luisa González Antiguo Variedades Media Cuadra Bajo Calgo Vox Centro América Mercadería Documentos Encomiendas Electrodomésticos Y más Teléfono 8168 5264 Tenemos cobertura En Estados Unidos Viene lanzamiento Bola La cuarta Negocia La base Por bola Juan Diego Montes Y hay corredores En primera Y segunda Por el equipo Frente Sur Rivas Aquí En esta parte Baja Del sexto Episodio Está lanzando Erwin Sosa Erwin Sosa Tercer lanzador Del equipo De los Tigres De Chinantega Al bate le corresponde En este momento Se levanta A conferenciar Con el lanzador El coche picheo Osvaldo Mairena Me imagino Que va Va a hacerle Algunas recomendaciones Propias Para que no Agarre De su Respectivo control Nando Grill Rancho Campestre Con variado Y exquisito Menú Parqueo seguro Y buena atención Vamos De Nando Grill Variedades Luisito Ropa Zapato Y todo En bisutería Frente al bar Chinantega Y en el viejo Propietario Hamlet Villalobo El mejor gallopinto De Nicaragua Lo tiene el Cañita En Chinantega Con esmerada atención Y servicio delivery En Corinto Todo en mariscos Carnes y sopa En el espigón Tu mejor opción Con parqueo seguro Y excelente atención Continúa Bateando Edgar López Ya terminó La conferencia Y en el lanzamiento Bola la segunda Para Edgar López Se encuentra Con conteo De dos bolas Cero strike Una En la pizarra Corredores En primera Y segunda Amenazando El equipo Frente Sur Rivas Con aumentar Su pizarra Con aumentar Su marcador Que gana Siete carreras Por una Viene el lanzamiento Levanta un fly El terreno Fábola Y la tercera base Buscándola Y la captura Para el segundo Au De la Pizarra En este momento Se efectúa El segundo Dos au Dos corredores En circulación Siete Un El partido Ganando El equipo Frente Sur Rivas Al equipo Tigres De Chinandega El turno Corresponde A Orlando Valle Primera base Estos turnos Adquirieron Una educación Sólida Para el futuro Colegio Colegio Rubén Darío Símbolo De excelencia Académica Lanzando Erwin Sosa Tercer lanzador Del equipo De los Tigres De Chinandega Ahí viene el lanzamiento Bola baja La primera En el círculo De espera Se encuentra Luis Monte Alto Por usted Espera Distribuidor Y supermercado Selecto Del licenciado Vallardo Romero Orgullosamente 100% Chinandegano Viene el lanzamiento De Sosa Bola La segunda Dos bolas Sin strike Para Orlando Valle Que el día de hoy También tiene Un imparable De 3-1 Está batiendo En Orlando Valle Una carrera Enoltada Es el primer Imparable Que conecta Con la franquicia De Rivas Con refuerzo En Orlando Valle Ahí viene el lanzamiento Batazo Entre Lebs Entre el fin Lo corre Muy bien Llega Genial Y la captura Profundo El batazo Entre el F-Center Fielder Captura Para el tercero En la En la pizarra Se enfrentaron En esta oportunidad Al pinche Dervin Sosa Tres bateadores Oficialmente Dos bases Por bola En la pizarra Gigante De repuestos Yuliet El vuelo Está Siete carreras A una Repuestos Yuliet Todo un repuesto Aditivo Y accesorio Para tu vehículo Adelante Chepechu La buena buena La cadena Que le truena Mi estimado Número uno Ya se la va Como decimos En el término Nicaragüense Ya se la va a volar La jornada El número uno Tecnisol La energía Renovable Ofrece Paneles Solares Inversores Cargadores Y cercas Solares Para manejo De ganado Y todo tipo De bombas Solares Y convencionales Visítenos Gasolinera Puma El Calvario Dos y media Cuadra Arriba Llámenos Al claro 5805 9195 Bien al tico 8806 7194 Gerente Propietario Nelson Cisnero Que en paneles Es lo primero Distribuidor De Suateca Lo mejor En carne De res Cerdo Pollo Embutidos Y más Visítenos Gasolinera Santana Media Cuadra Arriba En Chirandega Atiende Víctor Mendoza Al 5502 2775 Que pasó Víctor Ya va a cerrar Víctor No creo Temprano todavía Y hay producto Bloquera Carmita Bloque Huecos Y sólidos Decorado Arena Cemento Y pideringue Lavaderos Grandes Y pequeños Postes Para cerca Y atiende César Taviche Barrilla Al número 8886 7223 En el reparto Carmita Calero Máster en sistema eléctrico De tu vehículo Mucha experiencia Y escáner Con tecnología De punta Visítenos Quinta Rosa Media Cuadra Al Este Calero Te espera Guagua Su tienda de conveniencia En el bypass De Chirandreca Y frente al Picacho Con excelente Atención Guagua Vámonos Número 1 La buena buena En la cadena Que le truena Mi estimado José de Jesús Amigos Aficionados Del beibol Estamos en el último chance Del conjunto De los Tigres De Chirandega Están perdiendo Con marcador De 7 carreras A una Ya se contactó El zurdo Se impulsa Lanza Bola La primera Lo buena Está en la librería De Chirandega El mayor surtido De calidad El menor precio En un solo lugar El nuevo pitcher Es Darwin López Está trabajando Por el equipo Revense Último chance De los Tigres Pierden 7 carreras A una Lanza Bola La segunda Dos bolas Atención Cero strike No hay out Pases limpias Limpias Y transparencia Con el insolidaridad Y justicia social Para todos La cadena Viajera La cadena Vembolera Aquí está Estimados Aficionados Desde arriba Ya comienza A soplar el aire El lado El lado El lado El lado Lanza Le tira Conecta Faola Allá por la banda Derecha No hay falla Se quecía San Cristóbal En la terminal De León El mercadito En Chinandega Y su casa Matriz Salida Somotillo Y recordá Tu nombre Vale Cuida tu crédito Estamos en la recta Final del encuentro No hay narrador Carlos René Cruz No es narrador Él es el anotador Me está ayudando Porque ando enfermo Hermano Batazo Allí al box Que en el pitcher Pasa a primera Vamos de en primera Avanza Estoy porque un día Escribá bandido De profesores bandidos Que creo un día Un halago Me felicitaciones Por el esfuerzo Nada Tal espera Ahí agazapado Esperando Para tirar un pencazo Oído Carlos René Ya estamos viejos Los dos Él no es narrador Hombre Oscar Está haciendo Un esfuerzo enorme Saludos JJ Siempre pendiente De los tigres Ahora sí Con JJ Me dice Que lo René Cruz Este profesor Lo traía a platicar Con él bastante Ahí en la ciudad Metropolitana Un hombre bien inteligente ¿Viste? Un hombre bien inteligente Miguel Rey Harold Romero Ganó cinco juegos Y perdió uno Un juego Y lo votaron ¿Por qué? No entiendo Y a este jovencito Nunca lo sacó Juárez A Harold Romero Harold Romero Está fuera del equipo Porque dicen que está Fuera del país ¿No? Lanza el pecho Le estira Está conectando Batazo Allá por la zona Del jardín central Apresura el paso El central El bigotón Está llegando Y la captura Para el lado Número dos A un lado del triunfo Saludos Miguel Así que le quiero informar Que Harold La noticia que nosotros Tenemos es que Él está Se encuentra fuera Fuera del país ¿No? JJ ¿Qué hora es el otro juego? Bueno, el otro juego Será de unos 20 minutos después 15, 20 minutos después Aquí se lo vamos a llevar No se preocupen Bateando se encuentra Jeff Boomer Genial Ha bajado su rendimiento Y en el último En los últimos turnos Número uno ¿Ah? Listo el zurdo Se prepara Viene el lanzamiento Le estira Le va la pelota En el cuadro interior El pitcher la queda viendo El catcher le dice Aguanta pastora Le dice el catcher La espera y la captura Finaliza el partido Victoria Estimados aficionados Atención Del conjunto De Rivas Siete carreras a una Y de esta forma La serie ahora está Dos triunfos Una derrota Para el equipo De los Tigres De Chilandega Vendrá el cuarto juego El último Si su majestad La lluvia Lo permite Se lo estaremos llevando Voy a entrar Con el resumen Del partido Estimados aficionados Voy a entrar rápidamente Con el resumen Del juego Atención Correcto Felicidades hermano Suerte me dice Carlos René Saludos profesor Se le aprecia Y a don A don Miguel También gracias Por estar conectado Don Miguel Muchísimas gracias El equipo de los Tigres Envío a Bateana A 22 hombres Una carrera Que fue limpia Solamente Dos imparables Conectaron los Tigres Uno Lo conectó El muchachito Amílcar Núñez Era en el tercer episodio Y el otro El doblete De Samuel Padilla En el sexto inning Eso fue todo Lo que batió El equipo de los Tigres De Chilandega Siete hombres dejados En base Se poncharon En seis ocasiones Mientras tanto El equipo ribense 25 hombres Batían Siete carreras Todas limpias Ocho hicks Cinco dejados En base Se poncharon Empezó el partido Con un inning Seis carreras El equipo ribense Y se escribió la historia Porque la otra carrera La hicieron En el quinto inning El equipo De arriba Pero el cuarto inning Fue fatídico Para el equipo De los Tigres De Chilandega Tiempo de juego Estimados aficionados Dos horas Con diecisiete minutos Vamos a hacer Una breve pausa Le estoy enfocando El tiempo ¿Cómo está? ¿Verdad? Poderán ver Que los árboles Están moviéndose Hay viento Si pueden ver La copa De los árboles Ahí No sé Si la logran Si la logro La logro Captar ahí Que se están moviendo Donde están las naranjas Allá por el jardín derecho Vamos a hacer Una pequeña pausita Vamos a ver Si podemos Desarrollar El otro encuentro Si Radio Estadio Azul Sale fuera del aire Por tormenta Nosotros vamos a transmitir Por la página En directo Desde acá Desde el estadio Yamil Río Subarte Hemos venido a eso A trabajar ¿A qué hora vamos a llegar A la casa A regreso? No sabemos Cuatro de la tarde Pensábamos que estaríamos Ya en camino Pensábamos que íbamos Ir por Nandaime ya A esta hora Pero no A esta hora Deberíamos ir en camino Porque esto comenzaba A las once Y comenzó hasta la una y cuarenta y cinco No nos estamos quejando Lo estamos explicando Únicamente Venimos a eso A trabajar De eso se trata De trabajar Y ganarse El sustento Con dignidad Adelante En cabina Chepechú La buena buena Bueno la cadena Que le truena Juan José Hernández Y como se mecen Las naranjas Allá Dulcitas Ribenses Más bien Parecen mangos Bueno Esto pique Sistente Regresamos en breve Llegamos a Veinticinco mil seguidores Gracias Porque somos la cadena Que le truena única Volvemos Radios Que le truena muy bueno